Muy buenas tardes para todos y todas, saludarles a quienes están aquí con nosotros en este auditorio, a quienes están en el otro auditorio, a quienes están virtualmente en este momento, algunos de camino vi que estaban en medio de la clase tratando de hacer su clase y conectados por audífono, esa locura multitarea que nos dejó la pandemia de creer que somos capaces de hacer muchas cosas al tiempo y pues creo que no somos tan capaces de hacer muchas cosas al tiempo. Antes había que esperar mientras llegaba la gente físicamente a la reunión, luego cuando la pandemia había que esperar que todavía no se ha conectado todo el mundo cuando se conecte más gente, luego había que rogar que se desconectaran, la última reunión de profesores empezamos como a las 8 de la mañana y era como la una y media y empezaron como mil y a la una y media ya quedaban como mil cien, se ve que ninguno que estaba aburrido en la casa y todos querían hablar y participar y luego ahorita nos toca esperar que ya los conectados están conectados, físicamente ya estamos aquí, entonces que la transmisión que estaba perfecta hasta antes un minuto de empezar, fallara. Entonces, cosas de la pospandemia. Espero que se hayan registrado fuera en la lista de profesores y profesoras porque la de docentes, no tenemos ningún ente aquí, los doctores no son entes y no tenemos docentes, así que me imagino nadie escaneó ese código porque eso no era con nosotros, es chistosísimo el registro de docentes. Bueno, quiero procurar ser muy rápido, como siempre, para tener tiempo de interactuar, de conversar, queremos compartir con ustedes esta tarde algunos de los avances que hemos tenido pero sobre todo los desafíos que tenemos este año. La universidad ha ido avanzando gracias a su trabajo, cosa que no me canso de agradecerles y a reconocerles, pero no por eso quiere decir que no tengamos nuevos desafíos ni nuevas metas que enfrentar y tenemos que hacerlo como lo hicimos en la pandemia, juntos, trabajando en medio de las diferencias, en medio de la diversidad de criterios, de opiniones que enriquecen la universidad pero de manera conjunta. Quiero reiterar otra vez el sentido pésame a la familia, a los colegas, a todos de la universidad porque cada vez que un profe se va, pues perdemos todos, todos estamos de duelo porque precisamente un profesor es un compañero, en el caso de algunos de nosotros compartimos y lo vimos formar a otros compañeros y todo docente de la universidad no importa si nos dio clase de manera directa, nos ayudó a formar. Entonces el profesor Antonio se fue, se fue contento en el sentido de que estaba estudiando, estaba haciendo su maestría y vamos a entregarle su título póstumo pero hubiese encantado poder hacerlo y que su proyecto de ordenamiento del río Manzanares se materializase porque en diciembre en el encuentro de ASPU, que debo reconocer y resaltar ese espacio de encuentro, de reencuentro de historias, precisamente se le reconoció como uno de los asociados más antiguos y ese día estuvo muy feliz, fue mi último recuerdo del profesor y yo lo decía ese día, los profesores no mueren, viven y sobreviven siempre en el legado que dejan en sus estudiantes. Y el profe Antonio Navarra al igual que todos los que han estado con nosotros han dejado un legado aquí que sobrevive y ese legado se seguirá transmitiendo. De ahí la importancia de ser un muy buen docente porque nuestro legado trasciende más allá de lo material, trasciende en el sentido colectivo, histórico y pues por supuesto creo yo también en lo espiritual. Bueno, un rápido balance, el año pasado pues cumplimos el 90% de las metas y de las actividades del plan de acción que nos trazamos, se lograron inversiones por 30 mil millones de pesos, pero tenemos un primer desafío, veníamos en un proceso creciente de mejora de desempeño en SaberPro y fue un trabajo conjunto. Desde que llegó la profe Angélica en el 2016 una famosa gráfica de los limones y las manzanas que nos mostraba que los promedios iban por una parte y el desempeño en SaberPro por otro. Es decir, ser cum laude y 450, 480 y luego no llegar ni siquiera a la media en las competencias básicas nos decía que no estábamos, algo estaba fallando y empezamos a repuntar. Y una de las preocupaciones que yo tenía no por compararse con otras instituciones sino porque es parte de evaluar lo que hacemos, es que éramos la universidad de más bajo desempeño en el Magdalena y una de las más bajas en Colombia. Recuerdo que en un ranking que hizo el observatorio alguna vez estábamos en el puesto 320 y algo. Es una cosa inconcebible para una universidad acreditada. Yo decía, éramos campeones en fiestas, pero en lo otro no. La fiesta está bien, el año pasado hicimos, pero ya este año volvemos a la austeridad pre-60 años. Quien celebre los 70, los 80, pues tendrá que otra vez botar la casa por la ventana y quien llegue a los 100, pues esperaremos ahí estar así sea con bastón disfrutando de ese centenario. Seguramente algún alumno nuestro o alumna que dirija esto, pero son de cada 10 años en 10 años que tiraremos la casa por la ventana. De resto dedicaremos otra vez a hacer lo que tenemos que hacer. Y esa caída que ustedes ven en la siguiente gráfica que muestra la universidad, que estaba en un tope en el 2019, 148 por encima de la media nacional, pues luego caímos. Y efectivamente eso es un efecto de la pandemia. Todo el sistema cayó, pero pues nosotros no dirigimos ni damos clases en todo el sistema. Nos preocupa lo que tiene que ver con nuestros estudiantes. Y lo delicado de esa caída es que los efectos se van a ver, es más agravados aún con quienes empezaron su carrera e hicieron cuatro semestres de ella en pandemia. O peor aún, con quienes hicieron los grados más importantes de su educación básica y media en pandemia. Si venían mal, miren la crisis educativa de Santa Marta que inaugura un megacolejo sin pupitres y sin tablero. Y luego hoy veo cuando ponen el tablero una cosa que es vergonzosa. Trabajando por la excelencia académica. ¿Cuál excelencia? Ponerle la silla y el tablero. Eso no es ninguna excelencia. La excelencia es que los estudiantes tengan laboratorio, tengan los profesores con profesores. No, la excelencia es las condiciones básicas y mínimas para poder tener calidad. Entonces, esas consecuencias todavía no las estamos asumiendo. Esos jovencitos que hicieron décimo, once, octavo, noveno, con los profesores llevándole la guía a la casa, tratando de que aprendieran. ¿Ustedes creen que aprendieron si antes no habían aprendido? Y ese es el desafío más crítico que tenemos nosotros. Conseguir recursos, pues no es sencillo, hay que armar proyectos y se consiguen. Montar proyectos de investigación es fácil, hay que trabajarlo. Publicar un artículo tampoco es sencillo. Pero poder compensar el déficit formativo de un joven que no ha tenido una buena formación, eso sí es un desafío titánico. Y ahí no es suficiente el número de horas que se le puedan dar por parte nuestra. Ese es un primer desafío que tenemos y que tenemos que mirar. Esta segunda es más crítica todavía. Y aquí tenemos que comprobar todo. Yo no tengo por qué ocultar los desafíos. Al contrario, hay que hacerlos explícitos para poder afrontarlos. Tengo un programa que lleva el doctor Gary Medicina, 23 puntos por debajo del promedio nacional. Un programa con docentes de alta formación, con el mayor número de profesores de planta junto con biología. Un programa acreditado por alta calidad. Biología casi el 100% de sus docentes son doctores. Y claro, no es solamente la responsabilidad de los docentes, pero en el caso de medicina, son los puntajes más altos que llegan a la universidad. Estamos hablando de periodos en los cuales entran con 390, 405 en el IFES. Imagínense los demás programas que tenemos estudiantes de 240, 250, 280, 270. Y claro, muchos de esos, no sé, espero que no, no sean de esas cortes que entraron de forma fraudulenta, que no debieron estar nunca en la universidad y que se niegan a dejar de querer entrar así. Si ustedes vieron cuando me puse a jugar al sheriff universitario, a detener y decir, yo decía, yo estoy loco porque yo por qué tengo que hacer esto. Se supone que aquí debe haber, pero nosotros somos tan tranquilos en seguridad que nada. Yo tengo un solo señor que Macomea, que es el único que dio un arma y estaba en el carro acostado y cuenta, se dio. Nuestro jefe de seguridad andaba con el radio e hizo más la profe Ángela, que ya está acostumbrada a la teniente Ángela con su séquito de sargentas de la facultad, correteando los tipos, haciendo fotos, porque es que es frustrante tu ver que lleguen 20 muchachos a decir que dónde está mi clase, que es que yo vengo a estudiar, que me escribí. Entonces ya me dieron el cupo de qué. O sea, si es que con puntajes que no alcanzaban ni para el puntaje mínimo de inscripción. Y entonces, ahondando, resulta que gente que además ha estudiado aquí, vinculada a eso, que van a las oficinas y saludan para que los vean y se hacen fotos para que crean que son amigos de los directivos. Y luego entonces lo citan aquí unas personas con una, la delincuencia no se ve en la apariencia, pero era fácil ver que esas personas no eran de aquí. Y entonces cualquier profesor se le cae el carnet y no lo dejan entrar, pero estos tipos entraron como si nada y estuvieron toda la mañana aquí. Eso es algo que, de verdad, yo dirijo esto, pero es inconcebible. Es inconcebible porque mañana entra una banda armada y nos atraca a todos aquí y no pasa nada. Esto es una ciudad pequeña. Entonces, ese es otro desafío que tenemos y lo he dicho, vamos a exigir porque la gente se molesta cuando se exige identificación, pero es que no puede ser que aquí cualquiera entre. Resulta que ahora nos dimos cuenta que desde la semana anterior vinieron, que falsificaron el calendario académico y sacaron uno falso diciendo que las clases empezaban en el 8. Claro, para poder seguir quitando de la plata. Llegó a tal grado el descaro que la señora que estaba detrás de, se presenta como decana de la universidad. Yo no sabía que había otra decana que no era la profesora Ángela. Y quienes estaban aquí, estaban citándolos para recibir el resto del dinero. Y si no hubiese sucedido ese día, hubiese sido llegando el desfile de padres reclamando el cupo, que yo compré mi cupo, ¿compró de qué? Por favor, y la mayoría estudiar medicina. Quienes nos van a cuidar a nosotros, imagínense, si quienes nos van a cuidar a nosotros ingresan a la universidad por una vía que no es la vía del mérito. No sé qué es más grave eso, o que salgamos 23 puntos por debajo de la media a nivel nacional, con un programa acabado de acreditar. Y eso tiene que confrontarnos a todos. Todos, todos tenemos. Empezando por los propios estudiantes, porque nosotros no podemos aprender por ellos. Ese es un desafío. Tenemos solo 11 programas, antes teníamos 18. Había 3 o 4, que era un desafío. Algunos programas de educación los que quedaban, porque eran programas que no se estaban ofreciendo nuevamente. Había cortes de esa edad. Pero algunos programas del CREO, unos resultados complejos. Y yo no quiero ni estoy decidiendo que sean los mejores, pero por lo menos estén sobre la media. Estar sobre la media no significa ser extraordinario. Significa leer medianamente bien, sumar y restar medianamente bien, conocer la estructura del Estado medianamente bien. No estoy diciendo que sean los mejores en diagnóstico. No. Medianos. Medianos. Que en realidad quiere decir mediocridad. Media. Que es lo que todos estamos apelando a la excelencia, porque sabemos de dónde venimos. Entonces, eso es un desafío para todos nosotros. Aquí, otra variable. Distribución de promedio académico. Entonces, en los últimos grados otra vez volvió la epidemia de cum laude. Que no pasa nada, pero es que es improbable que con esos resultados de Saber Pro haya personas con promedios ponderados acumulados por encima de 450 y ni siquiera son capaces de llegar a lo básico en leer más o menos, sumar más o menos, multiplicar más o menos. Entonces, ahí creo que otro efecto pandemia. Era difícil porque el estudiante pide pasar malo cualitativo porque la evaluación no era sencilla. Alguien dirá, culpa del Consejo Académico del Rector. Pues sí, a lo mejor también es mi culpa. Todo lo que sucede aquí es mi culpa. Yo soy el primero que lo asumo. La partecita que me toque a mí con mis estudiantes de civil, trataré de hacer lo mejor posible. Pero la partecita que nos toca a todos los demás, pues tenemos que hacerlo entre todos. Esa otra partecita que sumado es el gran avance. Pero entonces, esa cantidad de promedios, entonces, por ejemplo, entonces, inferior a 300 en todos algunos programas. Esos jóvenes estarían hoy en febrero si no lo hubiésemos quitado. Algunos profes me han dicho legítimamente es que eso desincentiva, pero es que salir de la universidad es tan, entrar a la universidad es tan difícil que lo que tenemos es que garantizar que de aquí no salgan si no aprenden. No importa lo que se demoren. Y entonces, hay que perderle el miedo a esta otra columna de las asignaturas de mayor reprobación. Esto tendría que ser mucho más alto viendo los resultados de SabrePro. Y ese es otro mensaje. Profesor, profesor, en su momento le decían, profe, es que la gente se le está quedando. No es que la gente no está aprendiendo. Y si no está aprendiendo, no existe promoción automática. Aquí el llamado no es a, aquí no es perseguir a nadie. Es que si aprenden y se fijan unos resultados de aprendizaje, pues usted avanza. Pero nadie me va a decir a mí que logra el 90% de desempeño en microeconomía. Salvo el que la creó y aún así tampoco va a ser capaz de eso. ¿Quién va a tener el desempeño del 90% en la física? Pues ni si eres Agnewton tampoco, porque también errores cometió, ni Einstein. Entonces, ¿cómo puede alguien tener eso? ¿Quién puede llegar al 100% de desempeño en creación artística? Y los artistas más grandes del mundo también cometieron errores y no eran perfectos. La perfección no existe. Pero nosotros hemos encontrado asignaturas con 500 sobre 500. O sea, es algo que no tiene correlación porque no existe la naturaleza. La perfección. Existe el desafío de sacar lo mejor de los jóvenes y que aprendan. Y vayan más allá de la nota, de la calificación. Nos vemos el otro semestre. Ahora, en el otro semestre si usted al mes me demuestra que ya avanzó y aprendió pues lo promuevo. Y eso sí es la flexibilidad pero no la promoción automática. Aquí había profesores que le cancelaban el curso porque se les matriculaban las personas. Luego en un momento pasaba mucho en básicas y ocultaban los nombres de los profesores. Yo era tonto porque apenas el estudiante llegaba y se daba cuenta que era ese profesor que comillas, cuchillas, exigía. Se le iban, se le iban, se le iban. El otro día estábamos en el Reconsello de la Bienvenida y estaba el profesor Wilson Velázquez con poquitos estudiantes y dije, no, a mí no me lo van a cancelar. Si me quedan dos, yo lo hago gratis. Pero a mí no me lo van a cancelar. Pero era broma porque le pasaba eso. Mi hermana cuando entró a estudiar aquí lo único que sabía del preregistro era no vayas a ver matemática en Wilson Velázquez. Y yo mismo se la matriculé. No vayas a ver con tal profesor que pone a leer mucho. No vayas a leer con tal profesor porque manda artículos en inglés. No vayas a ver con este profesor porque llega a punto a la clase y lo suelta uno hasta el último minuto. Entonces resulta que lo que es correcto termina siendo lo que no se debe hacer. Y entonces quien llega a las seis y media el primer día de clase porque es el primer día de clase y termina a las siete y media dejó hacer una hora. Quien entonces en diez semanas termina el micro diseño. Ah, pero nosotros pagamos 16 y las otras. Entonces el estudiante aplaude con nacido porque ese sí es el profesor. Y el otro que lo pone a recuperar clase el sábado o el domingo porque se perdió por un festivo entonces ese profesor sí molesta y ese profesor, ese no es el buen profesor o profesora. Entonces, cada vez es más difícil. El cuarenta por ciento de mis estudiantes están entre los quince y los dieciséis años. O sea, es una cosa ¿qué pasó? ¿en qué momento? ¿cómo llegan? Y además otros fenómenos se multiplican. Seguramente les pasó a ustedes y me disculpo, pero lo vi de primera mano. Desarrollo estudiantil no sé qué hizo, pero los horarios de los de talento más allá no estaban y entonces a mí me aparecieron cuarenta y nueve y esta semana me aparecieron setenta y algo. Me habrá pasado a todos los de primer semestre. Me disculpo. Como docente me molestó muchísimo, pero es que me parece que hay dependencias que no hacen lo que tienen que hacer. A veces estamos muy pendientes de las redes sociales y no, no, hay que ordenar los horarios y eso no es admisión, admisión es hacer registro. Para eso está desarrollo estudiantil, para eso están las direcciones de programas, porque los estudiantes pertenecen a los programas. Entonces, yo me disculpo con todos los colegas porque a mí me molestó pasar de cuarenta y nueve a setenta y tres, ya estaba planificado cuántos grupos, salieron tres grupos más, salieron y repetir otra vez porque son jovencitos que además la mayoría eran de quince años que todavía no saben qué tiene que ver la universidad. Entonces, creamos eso, pero si administradamente no lo hacemos bien, pues se vuelve un problema académico y administrativo y eso es debilidad del seguimiento académico también. Es culpa nuestra, mía en primer lugar, pero ya lo padecí. Entonces, yo este tema de que la gente se sigue quedando, si ustedes ven son las asignaturas fundamentales, pues sí, porque es que tienen debilidad en las competencias básicas, ¿cómo no se van a quedar en las fundamentales? Entonces, aquí tenemos que decir y tratar de desmitificar el hecho de que no existe una promoción automática. A la gente hay que exigirle, y hay que exigirle. Ahora, ¿qué hay que exigirle en los mejores términos que ya no se pueden? Sí, es así. Los profesores no podemos hablar como nos hablaron nuestros profesores o como les hablaron a nuestros profesores. Era normal. La forma de corregirte si andabas corriendo en los pasillos era que el vicerector académico te tiraba un mazo de llaves que tenía encima y si te daban la cabeza, ya ibas de cabeza. Pues nadie iba a reclamar, sí, no estaba bien, pero ya te quedaba claro que uno no debía andar por los pasillos. Y cierto profesor le decía a uno cuando tenía el lápiz en la boca, sácate ese lápiz de la boca que te lo quiero ver metido en otra parte. Y no decía dónde, pero uno se imaginaba y ya no se volvía a meter el lápiz en la boca. Con eso no digo que esté bien, pero que imagínense en estos tiempos que alguien dijera porque no tenía ninguna connotación de naturaleza, pero sonaba fuerte. Entonces, hoy igual hay que seguir exigiendo y ahí viene otro desafío, que es que me toca tratarlos como si fueran hijos míos. Sí, porque es que llegan muy chiquitos y chiquitas. Hay un texto, yo lo he mencionado algunas veces, se llama la infantilización de la universidad y es consecuencia de un profesor de la Universidad de Cambridge, es consecuencia de la infantilización de la sociedad. Hoy los adultos juegan videojuegos, creen que son niños y se dejan mandar de los niños, los niños son los nuevos adultos y es una realidad. Entonces, tenemos que enfrentar eso. Hoy todos los planes de estudio tienen el tema del inglés incorporado y esto es un desafío pues los estudiantes, el centro está trabajando y en la convocatoria van a entrar 10 profesores o profesoras en esa área de inglés, pero eso abre el campo también a que ustedes empiecen. Cuando ya estén avanzando, cuando tengan estudiantes que estén por lo menos en los niveles básicos e intermedios, empezar a compartir bibliografía en inglés. Pierdan el temor a eso, algunos profesores lo hacían y entonces los estudiantes recogían firmas, pasaba por ejemplo y todos los informes de autorización le dicen eso. Hay que empezar a leerlo y que le vayan perdiendo el miedo porque si no se encuentra el vínculo con la disciplina, pues al final el estudiante cree que eso no es útil, resulta que eso ya no da valor agregado, eso es una deficiencia si no se tiene. Y hay ciertas áreas donde es fundamental. Entonces también siéntanse en la libertad de decir oiga y vamos a hacer este trabajito y empecemos a escribir algo y hagamos una reseña porque estamos creciendo en productividad científica, pero si esa productividad científica no se usa en las clases porque el estudiante se niega a leer en español, pues claro que seguramente se negará a leer en inglés, pero tenemos que hacerlo. Hablamos, la nueva educación habla que el estudiante está al centro. El hecho de que el estudiante está al centro en mi interpretación significa que tiene que esforzarse más que antes. No que es que el profesor tiene que hacerlo todo por ellos. No, estar al centro significa eres el más importante, claro, tú eres el más importante. Trabaja autónomo, busque en internet, busque en Google, porque nosotros nos formamos en la lógica de quien tenía acceso al conocimiento era el profesor, de hecho era el único que tenía el libro, porque había libros que no estaban ni en la biblioteca, los tenía solo el profe. Y te lo prestaba porque no existían fotocopiadoras, ni mucho menos, teléfonos, ni cámaras, ni nada de eso, sino que había que tomar nota en unos dispositivos que tienen a desaparecer, que se llamaban cuadernos, con unos dispositivos que tienen a desaparecer, que se llaman lapiceros, con unos dispositivos que son la mano y los dedos completos, no solo este, o los gestos, o sea, te entiendo la lógica, pero hey, todavía es necesario eso. Entonces, no existía otra fuente, era el profesor, el profesor era la fuente, hoy no, hoy hay mucha fuente de información, pero quien procesa eso y orienta al estudiante para que encuentre lo mejor y mide su desempeño es el profesor, pero el único que puede aprender es el estudiante, no es que él es el centro de su aprendizaje, nosotros no podemos aprender por ello, no hay forma. Entonces, ya hoy estamos en ese proceso, va a ser difícil, pero es que insisto, ya eso no nos da un valor agregado. Brightspace, todos los profesores en los contratos de carga están dentro de las obligaciones que lo usemos, es una herramienta muy poderosa, en serio, hay que usarla. Yo le pongo a los estudiantes que descarguen la aplicación móvil y entonces los atormento mandándoles noticias a la medianoche y artículos y cosas para que, porque así como se atormentan viendo los videos últimos de la Aliendra o de EPA Colombia, porque se atormentan viendo las últimas cosas en ingeniería civil, que es constructivo y la plataforma le permite inclusive subir los trabajos a hacer todo, es muy amigable y es una inversión significativa para la universidad. Pero si ustedes miran, aquí nosotros, de los profesores de planta solo el 34% hemos subido contenidos en eso. De los ocasionales solo el 52%, es un porcentaje de los de cátedra, el 32%, pero no es lo mismo el 32% de 1.100 profesores que el 34% de 240 o el 52% de 68 y en total en promedio solo la tercera parte de los profes, hacemos uso de eso. Y eso, porfa, vamos a ser estrictos en el seguimiento de eso, no es por compromiso, es porque es una herramienta de este tiempo. Es mucho mejor que la Blackboard, que mucho mejor que las que estaban antes y precisamente monitorear ese trabajo remoto con esa herramienta es muy útil. Pocas universidades públicas lo tienen porque es costosa, pero nosotros pagamos el uso para 25.000 licencias que incluyen todos los estudiantes y todos los profesores. Si queremos expandir los límites la universidad, esa es la herramienta. Si uno ya tiene y uno actualiza, cambié tal cosa, lo agregué y listo. ¿Qué tenemos un desafío y es algo de lo que ha dicho que no está aquí? La modernización del sistema de admisiones. Y pedí, porfa, porque el módulo docente se está actualizando, pero lo que yo no quiero es repetición, que tenga que hacer una cosa en Brightspace y luego tener que hacer lo mismo en el módulo docente. Hasta que no se hablen o lo hago en un lado o lo hago en el otro, porque no quiero ponerlos a trabajar doble, porque es que yo mismo cuando entro digo, ¿cómo así? ¿Entonces ahora me toca crear la rubrica aquí y luego me toca crearlo allá otra vez? No, no. O integran eso o lo hacen mientras somos capaces de. Y así hay varias funcionalidades que se están agregando en el sistema que crean duplicidad. Y eso de crear duplicidad de tareas no tiene sentido, porque la tecnología es para simplificar, no para complejizar. Y yo ahí sí, ese es un desafío. Si técnicamente no podemos, pues dejamos unas cosas en Brightspace y no estarán en el módulo docente. Pero si se dieron cuenta que también había pedido que lo incluyeran, es el nuevo módulo docente, en el módulo de la asignatura le da una información demográfica fundamental de sus estudiantes. Hay que usarla para saber cuántos estudiantes tengo, de dónde vienen, de qué edades son. Cuando uno mira el cuadro y muestra la demografía de la edad, dice enseguida, uy, claro, si es que estoy lleno de nick no me voy a dar cuenta, que estoy hablando de un ejemplo de algo que yo creo que es actual, tiene 20 años, ninguno había nacido. No sé si les pasa, usted pone un ejemplo de una noticia, de una película y entonces empieza que todo el mundo hace cara como de, de qué me hablas viejo, como diría cierto expresidente, y entonces te dice uno, miércoles, me va a tocar ver películas de los últimos 10 años para poder estar como en sintonía, leer libros de los 10 últimos días, seguir a la liendra y al otro y al otro para poder saber qué es lo que leen estos muchachos, porque estoy hablando de cosas que yo considero que son nosotros, por lo menos en mi generación, nosotros pensamos que lo del 2000 era ayer y el 2000 fue hace 23 años, o sea, es una vida entera. Lo mismo, los recuerdos de la música que a uno le gustaba era la de los 80 y los 90, pues a ver, los 80 y los 90 nacieron los papás de esos pelados, entonces ya uno dice, claro, suma, tú eres una, dos, tres generaciones por encima de, y a veces no somos conscientes, porque uno lo hace de forma repetitiva y resulta que, cuando mira para atrás, la mayoría de mis cursos están entre los 16 y 17 años, entonces, es un desafío, pero en los estudiantes la situación también es complicada, porque bueno, en ingeniería, otra vez, no tenemos el total de estudiantes de ingeniería, ¿cuántos estudiantes hay en la Facultad de Ingeniería? Decana. Bueno, hay un alto porcentaje, 4,735 usan la plataforma, pero aún así todavía hay un porcentaje indeterminado, eso es otra tarea pendiente que tengo, de poner porcentajes de cosas indeterminadas, es una cosa buenísima que tenemos en los páginas de información, yo llevo, creo que esa batalla la perdí, de que tengo conciencia, de que siempre, oiga, ¿cuál es la línea base de ese porcentaje? Entonces, el 99% la usa muchas veces, eso, evidentemente, está relacionado, si desagregáramos el total de profesores, seguramente muchos profes de ingeniería lo están haciendo, si el estudiante entra frecuentemente es porque el profesor lo usa frecuentemente, porque aquí en el de profesores no estamos diciendo mucho solo el microdiseño, la rúbrica, pero los contenidos no, resulta que usted puede en la noche grabar un videito y decirle, mire, les acabo de enviar esta noticia, porfa, en la clase, pasado mañana lo hagamos, vamos a hablar de esto y esto, les acabo de mandar este artículo, quien lo quiera analizar, a la siguiente, y ahí mismo, lo sube, desde su computador, desde el teléfono, no hay que hacer mayor ejercicio técnico de nada, muchachos, en el chat, vamos mañana a analizar esto y envío un enlace, ahorita, en el caso de, bueno, tenemos, el país siempre hay múltiples cosas, pero en salud, bueno, nada, la reforma a la salud, recuerden que en el paro, parte del reclamo que había, era que no se estaban tratando temas de actualidad, esa es una buena forma de hacer eso, oiga, ¿cuál es su juicio crítico, como Fundo Profesional de la Salud, sobre el sistema de salud? ¿Qué debe ajustarse? ¿Qué no? Porque hay discusiones, que se están volviendo, es políticas y no técnicas, o jurídicas, o lo que deben ser, metro subterráneo, metro elevado, le decía a los estudiantes de civil, ¿cuál es la ventaja del uno o del otro, más allá de, la relación costo-beneficio, frente a esas alternativas? Bueno, la paz total, es lo mismo una banda, un grupo narcotraficante, que una guerrilla alzada en armas, deberían tener el mismo tratamiento, la agenda pública, hoy, los gobernantes nuestros, generan política pública, por redes sociales todos los días, entonces, necesitamos una ciudadanía, con juicio crítico, para poder ver más allá, pero resulta que no, porque no aprovechamos esa herramienta, entonces, Brightspace, da ese potencial, luego en empresariales, el 77% de los estudiantes, de los 3.354 que la usan, la han usado, el 77% más de 10 veces, ahora, ¿cuántos estudiantes empresariales? como 5.000 algo, 6.000 algo, no sé, si estas fueran las cuentas de esta universidad, no sería de menos de 10.000 estudiantes, en educación, el 100% de los que la usan, la usan más de 10 veces, ah no, por lo menos con un contenido completado, perdón, ok, bueno, pero igual, por lo menos una peor, entonces listo, no era 10 veces, la siguiente es la que sigue ahora, del total de, porque ese es el universo que nos falta aquí, entonces, docentes con 10 o más contenidos en curso, de planta solo el 22%, es decir, además del contenido, el anterior era solo con un contenido, que básicamente en muchos casos es el micro diseño, solo el 22% tiene 10 o más contenidos, que supongamos hubiese por lo menos uno por cada unidad, o dos por cada unidad, son 10 contenidos, de ocasionales solo el 33%, de cátedra solo el 21%, y en total solo el 22% tenemos, por lo menos 10 contenidos, ya en el uso con estudiantes, entonces ya solo el 50%, es decir, la usan 4,735 del total indeterminado de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de esos, solo la mitad completa, más de 10 contenidos, ahora, ¿cómo completo más de 10 contenidos, si yo entro y hay un solo contenido? Entonces, ambas están directamente relacionadas, porque el estudiante, ¿cómo entrará? y ahí, surge otra idea, que hay que tratar de incentivar en los muchachos, la figura del monitor, que puede entrar como rol de administrador, a crear y subir contenidos, que sean de interés de sus compañeros, y animar que los estudiantes creen y animen contenidos, para que entre ellos mismos se pueda hacer, claro, porque quien puede subir el contenido somos nosotros, pero se puede habilitar y decir, oye, yo tengo este estudiante que es el monitor de mi curso, y él anima la discusión, y cuando usted entre de profesor, se va a encontrar a lo mejor, que haga más un chat entre ellos, y ya en la clase puede presentar conclusiones de ese trabajo, animándolo a generar contenidos, para tratar de que ellos también ayuden en ese proceso. Hicimos, el reconocimiento de InnovaFest, cada vez avanzamos más, yo hacía la reflexión, ese día, que hay un afán por la innovación, y no, hay que hacer buena docencia. Ahora, buena docencia, la buena docencia puede ser tradicional, pero se puede incorporar metodologías innovadoras. Los profesores, profesoras, ahorita lo vi por ahí, seguramente lo han visto, ¿no? El, el dinosaurio, Unimagdalena, creo que fue alguien de ingeniería, porque esa es la bata del laboratorio de materiales de construcción, que es una bata, no es blanca, como la de los médicos, no es como, como color kaki. Y veía, el, el profesaurio, y claro, reflexionaba sobre el hecho de que, a ver, si, en alguna medida detrás de eso subyace, que ciertas profesiones van a extinguirse como los dinosaurios. Entonces, lo más llamativo son precisamente de las profesiones más clásicas. Entonces, si no queremos extinguirnos como los dinosaurios, no podemos ser un profesaurio. No podemos, es decir, el abogado, como está previsto ahí, porque son, la mayoría de los que han hecho, son parecidas, es una nostalgia y añoranza del pasado, por lo que fue y se extinguió, porque vamos a ser reemplazados por un algoritmo. Seguramente, sí, seguramente, no, no sé cuántos de ustedes han usado chat GTO. Es impresionante, es impresionante. Yo publiqué algo ahí de una cosa, hágame un vallenato sobre la ciudad de Nevada, que contenga esto y esto. ¿Qué opina de que las mujeres tengan, este, el mismo salario que los hombres? Hay prejuicios, tal, que debe superarse la sociedad, tal cosa. ¿Qué opina? Cuénteme un chiste sobre los negros. No, hacer chistes es indebido sobre el color de piel de la gente, sobre, cuénteme un chiste sobre ateos, no, el perseguir a las personas por su religión. ¿Qué opinas de él? No tengo opiniones, yo soy una inteligencia artificial que consulta bases de datos, también se equivoca, y le pregunté sobre, García Marquez dijo que había nacido en Santa Marta, en la Tierra del Olvido y tal, él asoció a la Tierra del Olvido, Carlos Vives y tal, en su algoritmo, pero lo más impresionante es que dije, equivocado, y escribí a la siguiente iteración, respondió lo correcto. Usted le hice una pregunta, ¿cuáles son los factores determinantes de éxito para la transferencia de conocimiento entre las empresas y la industria? En inglés, que era la pregunta de mi trabajo de tesis doctoral, de seis años de vida, me escribí un ensayo de 12 páginas en inglés, perfecto, con los principales hallazgos de lo que yo encontré y de lo que ha encontrado todo el mundo. Entonces, nuevamente, si no cogen Turnitin, no tienen su base de datos a ese man, porque él coge todas las fuentes disponibles y él no cita a nadie, él mezcla todo eso y lo hace de una forma muy coherente. Entonces, si no lo han usado, háganlo. De hecho, ya está colapsado, en estos días no se ha podido, porque se ha empezado a promocionar, pero te resuelve integrales, te dice lo que hizo un juez, que es un error enorme, decir, oiga, puede aplicarse la ley tal cosa, le dijo que sí, no puede fundamentarlo, porque evidentemente puede tener sesgos de género, está fuera de contexto, y si ya un juez simplemente le hace el problema jurídico, se lo plantea la inteligencia artificial, entonces, ¿cómo vamos a acudir a la justicia? Entonces, surgirán los amigos de la tecnología diciendo que él es libre de sesgos, que no es conductible, no, pero quien lo programó sí tiene sesgos, porque ellos todavía no se programan solos. Entonces, es un desafío, es un desafío, y entonces, cuando empiecen a ver ensayos muy bien escritos, váyanse para allá a preguntarle para que vean, porque si escribe poemas y canciones, y escribe ensayos en varios idiomas, imagínense lo que podrá hacer en un tiempo, porque, además me incluyo, somos tontos, le estamos enseñando. Entonces, cuando aprenda, y ya no lo necesita, pues Terminator, ¿no? cuando logre coger los botoncitos de control, de las armitas de Putin, y del otro de Corea de arriba, y de tal, y ya, y lo de este, se desató Skynet, y bueno, ya sabemos cómo termina la película. No, pero en serio, es impresionante, pero también es desafiante, pensar lo que puede decirle a un estudiante, oiga, use esa herramienta, eso no estaba cuando nosotros estudiamos, sea capaz de ir más allá, use su vicio crítico para evaluar, y use eso. Y si yo hago eso, es decir, ¿qué sentido tiene seguir llenándolo de contenidos que puede hacer él? No, póngalos a pensar, póngalos a trabajar, póngalos a ir más allá. Frente al acuerdo, frente a algunos temas de lo que tiene que ver con el bienestar profesoral, debo destacar otra vez, no me canso, APU es un sindicato, el de la Universidad del Mar de la Coma, es un sindicato que promueve el crecimiento de la universidad, el fortalecimiento de sus asociados, gracias por el maletín, está muy bonito los que somos de APU, los que no son, se perdieron un maletín, además con una bolsa de lujo tipo Mario Hernández, se ve que se inspiraron ahí, este, y seguramente con tan buena calidad como cualquier bolso de Mario Hernández, pues son 15 docentes con 17 hijos, no sé cuál es la proporción, quién tiene, si todos tienen uno, o algunos tienen siete, y otros no tienen, no sé, el detalle, salen de a uno uno, y alguien tiene dos, no sé, y es un apoyo importante, que creo que es significativo, el tema de servicios prestados, que es algo del último acuerdo, eso no estaba, algunos profes dijeron, nunca había recibido un apoyo, gracias a APU, y se logró, y pues la verdad yo estoy muy orgulloso, porque siempre lo que pactamos es razonable, nunca se piden cosas por fuera de nada, pero además la universidad siempre va más allá de lo que ellos dicen, porque como yo soy de APU, entonces yo sé que todo lo que tengo conflicto de interés, como yo volveré otra vez a la base, entonces todos sus beneficios luego, no, no, lo hago por eso, lo hago por la convicción de saber que los profes siempre están trabajando por el bienestar de la universidad, APU de Uni Magdalena es muy diferente de cómo es APU, y la relación sindicato-universidad es muy distinta de cómo es en otras universidades, en otras universidades desde la propia dirección no se genera eso, el apoyo para APU que está pactado también, y el apoyo para eventos deportivos, que bueno, eso también es significativo, no vamos a hablar de los resultados, pero no fue bien, ¿para qué dominó Rana? al profe le hicieron trampa en mountain bike, porque le mandaron ya a jóvenes y el profe pues estaba en senior master, entonces, lo mandaremos a la categoría propia de este año, porque lo pusieron a competir con adolescentes y así tampoco. Temas de salud mental, pues bueno, 2.621 beneficiarios internos atendidos en diferentes rutas de atención psicológica, de esos 2.412 estudiantes, 23 profes, 88 administrativos y 98 egresados, hasta egresados. La universidad tiene que mirar hasta dónde llegan los límites también de anoche, me estaba esperando una egresada, muy molesta, porque es que ella trabajó en un proyecto y el proyecto se acabó y no la llamaron más, y entonces me había mandado un correo y sí, me mandó un correo y yo siempre procuro contestarle a todo el mundo, pero yo le decía, pero no entiendo tu molestia, no, ¿qué hace la universidad por su grado 2? Pues te formamos durante 5 años, con la mejor calidad, para que tú ahora a las 8 de la noche estés aquí regañándome, porque es que no conseguiste más trabajo, o sea, en pandemia recibí unas quejas, ¿cómo es posible que la universidad esté vacunando solo a los estudiantes y profesores y no permita vacunar a los hijos de los graduados? Ajá, ¿es serio? ¿es serio el reclamo? Dije, ¿y qué hacen? ¿qué hacemos los graduados por la universidad? Hay gente que no se graduó aquí, quisiese ser graduado de la universidad por ver todas las oportunidades que da la universidad, entonces creo que pasa como la madre que todo el mundo le quiere sacar, y le quiere sacar, y entonces ella está pensionada, y entonces llegan los hijos con los nietos, con los hijos de otros, con toda vida, la pobre pensión de la señora todavía sigue trabajando y tratando de mantenerlos, y en lugar de que fuese al revés, es al contrario, cada vez están molestos porque la mamá no le da lo mismo, lo mismo con los temas de salud mental, ese es un tema crítico, y no hay forma de atender 25.000 muchachos en atención psicológica, algunos me escriben muy molesto, ¿cómo es posible que vea una cita y luego la siguiente para dentro de tres meses? Pues claro, porque básicamente una persona que necesita mucha terapia, y si necesita 10 terapias, ¿cuántos terapeutas necesitaríamos en la universidad? Si supongamos estadísticamente probable que por lo menos la mitad tenga problemas, para atender 12.000 personas, es imposible, pero nadie hace un plantón para exigir la política pública de salud mental, de hecho con el profe y con la profe Carver va a ser de la universidad, pero que me da temor, que cuál es la política pública del distrito y del departamento, cuando salen las noticias, que es lamentable que fallezca un joven, este año antes de empezar clase, falleció estudiante de la Universidad de Magdalena, me pregunto yo, ¿por qué no falleció el hijo de no sé quién y no sé quién? porque es que esa persona tiene familia, tiene amigos, los estudiantes no surgen por generación espontánea en el lago, no es en serio, es que hay gente que llega y le reclama, es que los profesores que hacen, los profesores hacen lo mejor que pueden, pero por favor, un profesor nunca le va a causar la muerte a un estudiante, ni va a ser la causa de una depresión, eso no es así, ahora que podemos hacer, pues claro, yo me pregunto todas las noches, y seguramente haremos de hacer lo que podamos, o lo mejor podamos, pero no es solo nuestra responsabilidad, nosotros somos corresponsables, pero es que si hasta en periodo de vacaciones, lo primero es Universidad del Magdalena, es lamentable la forma amarillista en la que lo hacen algunos medios, así no funciona, hay un problema crítico y aquí no hay política de eso, ¿cómo es posible que la universidad no tenga una línea 24 horas de atención y de consulta psicológica? a ver, ¿cuántos psicólogos clínicos? y cuando lo llame y usted conteste, no, es que yo soy tal persona, ¿usted es estudiante? no, le cuelga, ¿cómo filtra usted quien lo pueda? por eso eso lo financia el gobierno, en Bogotá, en Medellín, pero aquí no se le exige nada al gobierno local, aquí no se le exige nada a nadie, aquí hay que exigirle a la Universidad del Magdalena, y Ergo Universidad del Magdalena es al rector de la Universidad del Magdalena y yo tengo un problema que tengo que confesarlo, que me tengo que empezar a quitar de encima, que es que cada vez que yo veo que alguien habla mal de la universidad, es como si hablara mal de Ana Salazar, que es mi mamá, y entonces me la echo encima a defenderla yo, y yo contesto y después dije, yo voy a dejar de, porque es que no se están metiendo, yo que culpa tengo, yo que tengo que ver con eso, pero siento que tengo que ver, y yo los invito a que todos sientan que tenemos que ver, pero desde la dimensión que nos corresponde, sé que algunas es difícil, porque no todos tienen las habilidades, pero a veces hablar solamente del tema con los estudiantes ayuda, poder saber decir, hombre, yo no te puedo ayudar, pero sé quién te puede ayudar, puede haber una ruta, y si entre todos nos cuidamos en ese sentido podemos avanzar, el año pasado, se suicidó un compañero de trabajo nuestro, resulta que tenía muchas deudas, cuando ya se suicidó, entonces hicimos una vaca para ayudarle, ya para qué, le hubiéramos podido ayudar antes de, entonces resulta que no, que por confidencialidad, el psicólogo de talento humano, no podía decir, cómo no va a decir que hay una persona que está súper deprimida, que tiene problemas, decirle a su jefe por lo menos, obvio, en el marco de la confidencialidad o lo que sea, pero es que la persona estaba desesperada, y a veces las personas no ven salida, decir, hey, una plata, pues la buscamos entre todos, por eso hicimos el fondo solidario, y ayudamos, ¿sabes cuántas vidas habremos salvado? En el periódico nunca sale, las vidas que han salvado cualquiera de ustedes, que le ha ayudado al estudiante a pagar la matrícula, que le ha dado el almuerzo, que le ha dado un buen consejo, eso no sale, sale el que no fuimos capaces, y enseguida nos echan la respuesta, y mucha gente, el año pasado, también un joven que falló, entonces, que es que no lo quisieron admitir, mentira, nunca había solicitado la admisión, no había sucedido nada de eso, y entonces, más fácil señalar, no, yo quiero ir a las causas, que es lo que pasa, y desde la universidad, cómo podemos ayudar y coayudar, pero no echarnos solo la responsabilidad, y cómo podemos coayudar, yo no tengo hijos, muchos de ustedes sí, creo que la mayoría, estén pendientes de sus hijos, no esperen que el colegio lo haga, porque el colegio no es el responsable, dedíquenle más tiempo a escucharlos, a orientarlos, los jóvenes hoy viven un mundo muy difícil, el mundo de nosotros era más fácil, yo lo he dicho mil veces, nosotros jugábamos con una facilidad, en cualquier parte, hoy, un niño vive expuesto a una cantidad de amenazas, ser niño, ser joven, adolescente, hoy es muy difícil, entonces, a lo mejor algunos de ustedes en la casa le dirán, es que le para más bola a los pelados, a los estudiantes eso, que a los hijos tuyos, que nadie les diga eso, empiecen por ahí, creo que si entre todos hacemos esa parte, y luego entender, que ahí en el salón de clase, son jóvenes, son muy niños, no somos sus papás, piénselo también, son sus sobrinos, así como a mí, que entonces ya, tío, tío, con el cuentecito de tío, 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 entonces eso me sale caro, porque entonces, esto, aquello, cada parada de aquí para allá, me toca comprar empanadas, me toca comprar paletas, me voy a comprar helado, yo no como nada de eso, porque yo trato de cuidarme bastante, entonces, ya saben, y me van casando, y entonces, se me ha pasado ya, después dije, no, no tengo, profe, yo le fío, y después voy allá, ah, bien, ese cuentecito de tío, 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 bien, pero hey, de verdad, había, mire, es que a veces la gente se pasa, había un joven, que tiene una tema de paletas ahí, que era de fuera, y lo ayudamos, ya se graduó, y está trabajando, no, quería seguir manteniendo el negocio en la cafetería, porque es que hay unos jóvenes, que viven de ahí, y por qué los jóvenes, no se hacen cargo del negocio, para dejar de ser, quiere ser emprendedor, a partir de la necesidad de otros pelados, por favor, ya te graduaste, daré el chance a otro ya, mi hijo, ya, no abuse, no es que soy graduado, no, no, ya te ayudamos ya, por favor, ya no más, suelta, suelta, despréndete, vete a producir ya, por tu propia cuenta, y luego vuelve y devuelve, profe, usted está, la vi que, si nosotros estamos, hasta las 10 de la noche, nuestro horario de trabajo, a ella no la tuvieron, a ella la tuvieron que operar, pero la universidad, como tal, no le pudo prestar ningún servicio, ella tuvo que ir por su cuenta, ella es catedrática, no sé si fue por eso, pero no le, no, no tiene que ver, igual se paga él, mientras esté, en el marco del contrato, nuestra función, si va a una salida de campo un sábado, que está programado, tiene que verlo, de hecho, esa respuesta es totalmente fuera de foco, porque los estudiantes, les cubren, de hecho, a veces tienen otro tipo de cosas, que no tienen nada que ver con la universidad, dicen que era, en una actividad de la universidad, y el seguro se los cobra, ahora se los cubre, con más razón la ARL, a veces de pronto, es que, siempre el sistema está dando, es buscar esguince, pero en esos casos, hay que acercarse a talento humano, no invitamos ahí, eso es una falla, que esté ahí, talento humano, se ocupa también del talento humano docente, sea de planta, sea catedrático, sea cualquiera, pero eso, de hecho, quisiera que nos den los datos, vice profesora, para hacer la queja formal, para que les reembolsen los gastos, porque es que para eso pagamos eso, mire, nosotros cada vez, a veces hay decisiones curriculares, que tienen una afectación, cuando pasa una semana más, tenemos que pagar un mes completo de seguridad social, que incluye todo, de hecho, pasó en pandemia, hicimos el acuerdo, muchos de ustedes nos ayudaron, y dijeron, bueno, listo, le seguimos pagando, no le pagamos horas adicionales, pero le seguimos pagando la seguridad social, porque en conjunto, eran 700 millones de pesos, entonces, para que paguemos, y luego el sistema no le responda, no tiene ninguna, no tiene ninguna presentación, entonces, porfa, denos el dato, porque si es necesario, corregir eso, de frente a este tema, vamos a seguir fortaleciendo ese asunto, pero siempre va a haber la inquietud, de que no hay suficiente, porque es que no hay forma, no podemos atender, ni dar consulta psicológica, a todos los estudiantes, pero si podemos entre todos cuidarnos, y tratar de ayudar en ese sentido, también hay docentes, que han requerido apoyo, por temas de duelo, por dificultades emocionales, por problemas de comportamiento, es decir, todos tenemos alguitos, normalitos, normalitos, no hemos quedado, desde antes de pandemia, normalitos, normalitos, no estábamos muchos, también, porque hay ciertas cosas que uno dice, pero para que se meten en eso, normalitos no somos, entonces, ya después, ya después, evidentemente un desafío, pero, eso he ido aprendiendo, no todo el mundo, tiene las estrategias, para afrontar la adversidad, de la misma manera, yo vengo, de una, de una historia muy fuerte, como muchos de ustedes, pero yo tendría, tendría a juzgar, a los demás, por la forma, en la que yo reaccioné, a la adversidad, hay gente, que si le quitan la nevera, se derrumba, y no está mal, ni está bien, es que no tienen la capacidad, para hacerlo, no sé, la vida no se la ha dado, porque también, a veces la vida, le da a uno esa capacidad, a través del ejemplo de otros, a cualquier, todos somos diferentes, pero también es cierto, que esa misma diferencia, también nos da la capacidad, de saber que si algunos son capaces, los otros también, porque es que compartimos, la misma ADN, los mismos códigos genéticos, no somos extraterrestres, nada de eso, y así como tenemos talentos, para hacer las cosas bien, pues también hay gente, que usa esos mismos talentos, para hacer mal, entonces quiere decir, que todos somos capaces, de todo, cosa bastante peligrosa, si se usa mal, lo que pasa, es que hay que encauzar, ese proceso, bueno, ya ustedes lo vieron, cuando lo hice el tiempo, nosotros habíamos dicho, sí, somos de las 10 universidades, de Colombia, pero somos de todas las 25, las que tiene el presupuesto, más chiquito, esa parte no se dice, y la que está en el departamento, con el peor desempeño educativo, entonces, esto es un gran mérito, y ahorita el tiempo, y se destacan las otras, claro, si yo tuviese 1.3 millones de presupuesto, también tendría que estar entre las 500, de hecho, si me llevan a 300 mil, nos metemos entre las primeras 700, cuando yo le mostré, cuanto el ministro de educación, me decía, claro, los andes, miró el de nuestro, y se veía, nosotros tenemos, solamente 900 profesores de planta, para 12 mil estudiantes, tenemos 25 mil estudiantes, y aspiramos este año, a llegar a 300 profesores de planta, con una transferencia per cápita, la semana entrante, tenemos la visita de acreditación, y me da pena hacer la conversión, tenemos una transferencia per cápita, de 600 dólares, año, se lo diga eso, venimos de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Cádiz, tiene un presupuesto de, 120 millones de euros, solo para funcionamiento, sin meter recursos de la Unión Europea, para investigación, aterrase la conversión, y tienen, 16 mil estudiantes, pues claro, si nosotros, estar en 1200 del mundo, con 600, ¿quién me hace educación superior, investigación? Con 600 per cápita al año, eso no vale, ni los pares de zapatos, que usan muchos de los famosos, entonces, es muy veritorio, y todo esto, pues es gracias a, a todo el trabajo que hemos hecho, conjuntamente. Bueno, ya saben, tenemos 42 plazas en concurso, ahorita está en evaluación, algunos están concursando aquí, eh, ha sido, quiero agradecerle a los profes, hablaba con el profe Jorge, precisamente eso, que es parte de los que les ha tocado verse, todas las temporadas de Netflix, porque los profesores tenían que subir un video, de 15 minutos, pero como buenos colombianos, muchos no siguen instrucciones, me dijo que hubo uno que subió uno de 45, hicieron que eran 15 minutos, o sea, más o menos en 15 minutos, queremos ver qué tal, pero esa es otra gran ventaja de la tecnología, antes hubiese tenido que tener toda esa gente aquí, no nada, suba su video de su experiencia educativa, y luego, dependiendo de eso, pues ya vendrá entrevista quien siga. Igual, me pregunta, vamos a sacar nuevas plazas, porque la meta es llegar a los 400 profesores el año entrante, entonces, ya se agotaron estas, vamos a seguir convocando, pero igual hemos vinculado 19 profesores por formación avanzada, muchos de ustedes, colegas, que se ganaron sus becas, para ser doctorados, ese es el camino más expedito, nosotros, cada vez los profesores, hay profesores o profesoras catedrales que dicen, es que mi sueño es, pero no se han metido a un grupo de investigación, no está en el CBLAD, es decir, no hacen nada para cumplir el sueño, no es que yo tenga un sueño, me decía un padre de familia, mi hija, su sueño ha sido estudiar medicina siempre, ¿cuánto le hice? 190, y yo le pagué un pre, pero usted, profe, pero, serio, vamos a meterle un poquito más de actitud, porque es que los sueños no llegan a perseguirlo a uno, o sea, uno tiene que pararse de la maca a trabajar por ellos, porque si no, es complicado, algún profe preguntaba, ¿cuál es la perspectiva de desarrollo profesional que yo tengo? profe, pues ni se sabe usted, mírese al espejo y pregúnteselo, porque yo no tengo ni idea, o sea, yo no, yo no, usted tiene que visionarse y decir a qué aspira, y hay gente que se mete y se gana convocatorias y aplica, nosotros cada vez estamos sufriendo más alianzas para las convocatorias, ahorita está abierta Fundación Carolina Ceciera hasta abril, la universidad va a ser un proceso interno y al que postule casi que seguro ganador de eso, es competitivo, es muy riguroso, porque hay que haber hecho el proceso previo de admisión a la universidad, hay que tener una propuesta consolidada y eso no se hace en un mes, entonces, quien espera que salga para aplicar no, hay que ver, ya salió, estoy esperando que salga la siguiente, el presidente nos anunció con mi ciencia una nueva convocatoria para doctorados en el exterior y en Colón, entonces quien quiera tiene que tener lista su propuesta, no puede esperar a que salga, porque una propuesta no se hace en un mes, es imposible, entonces quienes tienen esa perspectiva, aprovechenlo, aprovechenlo, porque hoy la universidad, muchos los estamos apoyando para dar maestría con nosotros mismos en los programas que tenemos aquí, inclusive profesores de planta, pero quien quiere salir a formarse porque siempre ayuda, yo no sería hoy rector, estoy seguro si no hubiese tenido esa posibilidad de salir a Europa, yo nunca pensé en mi vida que iba a conocer Europa, que iba a estar en Europa, o sea no, y evidentemente lo que aprendía ya me ha servido muchísimo aquí, yo no podía darle a la universidad lo que no tenía, a veces la endogamia no es mala ni buena, pero si la gente no ha salido de aquí, pues cómo va a agregar valor, podemos terminar encontrando el contrasentido, de alguien que enseña en ingeniería civil, y no ha hecho un bordillo en su vida, o el contrasentido de alguien que enseña en educación, y nunca ha dado clase un solo día, en condiciones reales, no controladas, estas son controladas, en la escuelita allá de barrio donde no le pagan, en el colegio privado donde te pagan y te explotan, y me pagan 40 mil pesos en un colegio, y jodían más la vida en ese colegio en Gaira, y luego hice una provisionalidad y nunca me pagaron, de los seis meses me pagaron tres, y había que atender todo tipo de frentes de batalla, y no había PAE ni había nada de eso, y entonces alguien puede ser que como es muy bueno, entonces lo metemos en el grupo, luego entonces lo metemos a hacer una maestría de golpe de texto, luego lo metemos a hacer doctorado, y es muy bueno y publica sobre la enseñanza, pero nunca ha enseñado, entonces eso no está bien, y en ingeniería civil, o en cualquier disciplina, o en medicina, es decir, cómo voy a enseñar, es que yo era el mejor estudiante, sí, pero alguna vez atendiste pacientes fuera del área de trabajo controlado de tu docente, que te estaba ahí, te enfrentaste tú solito allá a la adversidad, porque ni siquiera es rural, de pronto hiciste, entonces no podemos hacer eso, y la única forma de contrarrestarlo es saliendo, a formarse, a otro lado, a generar, la gente dice algo muy maluco de lavar el título, no lavar el título, nuestro título me llena de orgullo, a mí de los títulos que tengo, el que más me llena de orgullo, es el de la normal y este, de la competencia sí es, pero es que la competencia tiene mucha plata y tiene mucha capacidad, de hecho debía hacer mucho más también, porque tiene una infraestructura impresionante, pero evidentemente me aportó muchas cosas, porque la universidad se la va haciendo cada uno, entonces esa es la invitación, muchos son docentes jóvenes, ahorita a mitad de año ya pasan su periodo de prueba y seguimos sumando, entonces ya vamos a cerrar el año con 300 profesores nuevos, tenemos 15 docentes y administrativos haciendo formación científica, que reciben pago total o parcial de matrícula para maestría y doctorado, 3 estudian por fuera, 4 en el país, 8 estudian en Uni Magdalena, tenemos la coordinadora de salud, se ganó una beca en Argentina, aplicó, si la gente, oportunidades hay, pero es que hay que jugárselas, evidentemente le toca ir, volver y se la está jugando, entonces creamos ese programa, porque no podemos darle una comisión de estudio a un funcionario administrativo, pero sí podemos darle un apoyo parcial y darle las mejores condiciones para que sigan creciendo, y tenemos 18 profesores, que además les informo, hicimos una actualización, hoy les pagamos hasta 1400 dólares mensuales, no queremos que un profesor se vaya afuera a pasar necesidad, cuando yo me fui, yo tenía 600 euros de la beca y 600 de la universidad, pero la beca de la Fundación Corea era solo 2 años, y el doctorado duraba 4, y resulta que cuando me renovaron me quitaron los 600, no me comenzaron, entonces tenía que vivir con los 600, y obvio el salario no me alcanzaba, yo era soltero, pero yo defiendo, todavía mantengo a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, y fue muy duro el último año, de hecho no me querían dar el tiquete para venir, porque supuestamente yo venía a lanzarme a la rectoría, entonces me querían dejar por allá aguantando frío, y yo no vuelvo a hacer eso, y yo un profesor, y creamos entonces la ley Prieto, ahora que va Samuel, porque Samuel tenía que firmar un padre ahí, entonces yo no tenía un amigo que tuviese una casa de 500 millones, y el profesor tampoco, loco, porque presumíamos que si el profesor iba a estudiar, no iba a volver, y lo mismo yo, entonces tuve casi que amenazar uno aquí, que decía loco, fírmame que tú crees que yo me voy a quedar por allá, y no voy a volver, y entonces te van a embargar, y te van a quitar la casa, entonces modificamos eso, porque era un absurdo, era a partir de la desconfianza de que el profesor no se iba a ir, entonces hoy hay profes, lo que pasa es que es un sacrificio, hay alguna profe que se fue con la familia, eso es insostenible, tú no puedes vivir en Europa con ese valor, que es que me toca desprender, si ese es el sacrificio, pero luego los frutos vienen, entonces por eso también estamos apoyando a los profes, de aquí de la misma universidad, que están estudiando con nosotros, tenemos varios haciendo el doctorado en ingeniería, varios haciendo las maestrías, por aquí está, tres estudian, y varios que están por fuera, entonces la invitación es esa, hay diez profesores de planta, tenemos dos en escrituras audiovisuales, dos en la maestría en ciencias naturales, dos en ciencias agrarias, uno en enseñarse las matemáticas, dos en planificación del desarrollo territorial, uno tenemos, bueno, eran tres, este es el profe Gustavo, el profesor Padilla, porque estaba el profe Navarro que estaba ahí, que era el compañero de tesis, además del profe, pero igual ya, así es entre todos, tenemos que terminar ese trabajo profe, y uno en ecología y biodiversidad, y esa es una inversión, que dignifica, porque hay profes aquí, que ayudaron a construir la universidad, y no puede ser que se vayan a pensionar, solo con un título de pregrado, porque nunca tuvieron esa posibilidad, sin embargo, sus alumnos ya hoy son magíster, doctores, postdoctores, y muchos, que no conocen esa historia, hoy creen que están por encima de, y resulta que un título no te pone por encima de, porque muchos de ellos son grandes maestros, simplemente que no tuvieron la oportunidad, o no tuvieron, la obsesión por acumular cartones, sino por enseñar y formar, pero desafortunadamente el sistema, pues te pide eso, y la verdad pensionarse con el 75%, un salario solo comprado, después de entregar la vida a la universidad a 40 años, no es justo, hay un dicho que usamos nosotros, que viene del, es la versión criolla nuestra, de un dicho alemán, perdónenme, en alemán no me lo sé, pero es que en español es, lo que Jaimito no aprendió, Jaime no lo aprenderá, nuestra versión es, loro viejo no aprende a hablar, pero nosotros no somos loros, y seguramente los loros, de pronto hasta aprenden, los viejos también, y malas palabras y muchas cosas, nosotros somos loros, entonces podemos seguir aprendiendo, entonces quien quiera aplicar a eso, que está en la vida, hombre si yo me siento y tengo hoy, como que no, para poder hacer un doctorado, y tenemos seis doctorados propios, y estamos próximos a avanzar en dos más, mi sueño no es porque sea solamente, el hecho de tener el título, sino también por reconocer, el valor y el aporte, de lo que ha sido la trayectoria, de esos profesores y profesoras, el profesor Samuel, estábamos preocupados, que se quedara afortunadamente, volvió a tomar el cetro del Rey Momo, y desplazó al profesor Alexander Daza, del lugar que ocupó durante un tiempo, porque quienes lo seguimos en redes sociales, vimos que la estaba pasando muy bien en Medellín, entonces dijimos de pronto, menos mal estaba cerca, entonces nos lo podíamos traer otra vez, pero ya volvió a montar la Universidad de la Felicidad, porque eso sí ha sido un hombre muy feliz siempre, el profe, cuando grande quiero ser como él, y bailar como él, no eso no, los ascensos, pues seguimos generando ascensos, ya cada vez tenemos que inventarnos otra, aquí hay un puntico que nos preocupa un poco, porque precisamente siempre empezamos a producir más, y crecemos en productividad por encima de lo que reconoce el gobierno, hay universidades que están atrasadas en esto, nosotros a veces nos caemos unos mesecitos, y enseguida la gente, pero es que no es fácil, porque es que la productividad va creciendo, pero el gobierno no reconoce eso, parte de la reforma de ley 30, es que el artículo 86 y 87, crezca por productividad también, y esto afecta a todo el mundo, porque aquí cuando un docente catedrático produce, también se recategoriza, etcétera, etcétera, y se le van reconociendo, lo que había un error sí, y que tenemos que ir corrigiendo, es un retroactivo que no se va a hacer, simplemente se va a ajustar el nuevo contrato al año siguiente, pero no se puede hacer retroactivo a un contratista, ni a un catedrático, y eso es una situación delicada, porque se ha venido haciendo por costumbre, retroactivo es para los empleados públicos, docentes y no docentes, al profesor hay que calcularle el nuevo valor, en función de lo que corresponde, los ajustes al momento de su nuevo contrato, pero eso es una situación que nos tiene preocupados, porque fue un hallazgo de una de las auditorías, y hoy los organismos de control son recursos públicos, están muy encima de eso, el gobierno también ha planteado el tema de los límites, hay que mirar, porque van a estar muy estrictos con el tema, de quienes tienen vinculaciones con el magisterio, que no sobrepase el número de horas que permite la ley, eso cada vez van a estar, porque es lo mismo el tema de varias órdenes de servicio, hay gente que tiene órdenes de servicio, mejoras cátedras, eso también, ya hay una circular de la función pública que está en ese sentido, está generando porque, digamos bueno, sabe que el gobierno cambia y van cambiando ciertas cosas, entonces hay que estar muy atento a esa situación, porque no queremos en ese sentido generar ningún tipo de incomodidad, evidentemente ingeniería, pues tiene más profesor de planta, salud, pues el aumento en productividad ha sido significativo, yo les felicito por eso, pero, el punto es, que también tenemos que empezar a cuestionarnos, bueno, y esa productividad, cómo impacta, la docencia, cómo impacta en el territorio, cómo nos permite ir más allá, pues también se actualizaron, de muchos catedráticos, del creo de todo, fueron 103 millones de pesos de actualización de hoja de vida, de gente que había hecho estudios, que estaba ahí, se les iba pagando la hora por debajo de, y pues si los profesores hacen el esfuerzo de formarse, hay que reconocérselo, y hay que reconocérselo en la hora, seguramente hay algunos que no lo han hecho, entonces háganlo, porque igual, para nosotros, ese es un punto de conflicto en muchas universidades, entre ASPU y la administración, porque no se les reconoce esa productividad, ni esa actualización, ni a los ocasionales, ni a los catedráticos, aquí nosotros no hacemos eso, nos cuesta, pero hay que hacerlo, porque lo hacen en beneficio también de la universidad. Bonificaciones por proyectos de investigación y de extensión, pues hay 51 profesores, cerca de 1.170 millones de pesos del año anterior, es una norma que creamos nosotros, cuando yo estaba en la vicerrectoría de extensión, porque no había incentivo, para que los profes se metieran en proyectos externos, esto sé qué significa, un docente de planta ocasional, puede recibir, hasta 24 salarios mínimos mensuales adicionales, por fuera del sueldo, que no constituyen factor salario, esto es 25, 24 millones de pesos adicionales, con proyectos de financiación externa, y es un incentivo, para que el profesor, no haga consultoría por fuera, sino que lo haga con la universidad, esto es muy bueno, salvo cuando llega la declaración de renta, que muchos no hacen la provisión, y entonces, ya después viene el pago de, y entonces, rectores que como yo tenía, claro, unas por otras siempre en la vida, entonces, ahí está la bonificación, pero luego hay que ir guardando el pedacito de, porque esos no están exentos, como los gastos de representación, y como lo que tenemos de salario, entonces, pero, en proyectos de regalías, en proyectos de investigación, y en proyectos de extensión, cada año tenemos más profe, y esa es la invitación, un catedrático no tiene ningún problema, porque igual se le puede hacer un contraparte, etcétera, etcétera, pero, cada vez tenemos, en la medida que tenemos más docentes, también atraen nuevos proyectos, en ese sentido, también bonificación, por actividades académicas, en docentes, cerca de 697, la mayoría de esa bonificación, es profesores de planta, por supuesto, y ocasionales, son casi mil millones de pesos, en funcionarios, aquí hay muchos funcionarios, que hacen docencia, y lo hacen muy bien, ahí hemos tenido un lío, porque teníamos funcionarios, haciendo 30 horas de docencia, y se supone que tienen una vinculación, de 40 horas, y eso no solo es ilegal, no solo es antiético, es ilegal, y en algunos casos, encontramos casos de personas, claro, que estaban incapacitados, de permiso, porque ese día, estaban de clase, todo el día, quien quiera ser docente, pues que renuncie, a la planta, y se dedique a eso, pero no podemos, porque nadie puede atender, a dos señores, no se pueden tener 30 horas, cuando lo máximo es 8, semanales, 30 horas de docencia, al mismo siendo de planta, y teniendo que trabajar, en muchos casos, coordinando un programa, o atendiendo estudiantes, a qué horas atiendo, o dirijo estudiantes, no está bien, que un director de PAMA, se asigne cursos, no está bien, eso no, hay suficientes profesores, hay gente no, porque es que hay, tantas cosas que administrar, y que hacer seguimiento, quien lo quiera hacer, lo hace como lo hago yo, todos los miércoles, de 10 a 12, por la satisfacción, y el gusto que me da, estar dos horas, desconectados de los problemas, lidiando con los estudiantes, y desafiándome ahora, esas dos horas de ahí, me implican dos horas, el día anterior, y ni se, tiempo en tiempo, del proyecto final, lo que demanda eso, pero me gusta, de hecho, en el nuevo estatuto, que estamos discutiendo, todos los profes, vamos a tener que dar clases, todos, un mínimo de horas, un grupo, lo que sea, así estemos en la condición, del rector para abajo, de lo que estemos, porque eso ayuda, si no, no me hubiera enterado, de que, los estudiantes de talento, recién los horarios tarde, y nos aparecieron esta semana, y eran una cantidad, entonces, que hubiese pasado, rector, eso no es cierto, no es cierto, es verdad, porque es que yo vi 20 y pico, que no tenía, yo los conté, y los llamé uno por uno, entonces, ahí, ese tema, el vice ha estado, así desde el evento, entonces claro, seguramente le han recordado, su progenitora muchas veces, pero, hay cosas que son como son, y ustedes saben, yo procuro, no, somos muy respetuosos, pero hay cosas que, hombre, no están bien, porque, éticamente, en serio, mucha gente quiere ese propósito, de pasar a la docencia, por lo que significa, por todo, pues bueno, lo estamos apoyando, para que concurse, para que se vincule, pero no puedo tener, 20 horas de clase, y tener un tiempo completo, de un área administrativa, eso es imposible, y además, es ilegal, el marco normativo, seguimos en la misma lógica, pasada, del acuerdo anterior, estamos tratando, de definir un acuerdo, de lineamientos curriculares, de procesos académicos, que contenga una serie, de elementos, que dejen, definidos, una serie, de componentes, claves, del desarrollo académico, de la universidad, el consejo de planeación, aseguramiento de la calidad educativa, que no tenemos, algo que evalúe, el inicio, la finalización de semestre, que analice, estas cifras, las cifras de rendimiento académico, que retroalimente, y que se ponga a pensar, un poquito más, porque el académico, vive atrapado, una cantidad de cosas, pero esto es un organismo ad hoc, la flexibilización, del plan de estudio, todos los planes de estudio, tienen un 20% de créditos, que llaman flexibles, y no son flexibles, porque en realidad, son unos cursos, que en muchos casos, no tienen nada que ver, con la formación, entonces apuntan, a una integralidad, que no hace parte, de un todo, eso tenemos que revisar, algunos programas, lo han hecho muy bien, tratando de integrar, cine por ejemplo, la lógica de crear seminarios, integradores, modulan los contenidos, ese es uno de los casos que vimos, hay otros, derecho, una lucha, porque no queremos salir, de los parámetros tradicionales, y cuando nos demos cuenta, un chatbot, los va a reemplazar, contaduría igual, ingeniería, varios programas lo mismo, el otro día recorriendo, la bienvenida entre, materiales de construcción, concreto, acero, los mismos materiales, con lo que se enseñó, la ingeniería del siglo XIX, cero de, construcción aditiva, materiales alternativos, ahorita les dije, voy a intervenir, ese curso del proyecto integrador, es entre materiales, de quinto, y los de primero, para usar, botellas PET, como elemento estructural, vamos a fallar botellas, de todos los tamaños, de todas las dimensiones, para establecer, cuál es la guarda, y vamos a hacer una casita, con botellas PET, con todas las propiedades mecánicas, porque es que el acero, y el concreto, ya está más estudiado, que quién sabe qué, cuando yo estudié, ya eso estaba obsoleto, cuando el profesor Espeleta, estudió, ya estaba obsoleto, ahora imagínense, a estas alturas del paseo, que sigamos en lo mismo, entonces, invitación, un componente flexible, del currículo, debe ser aquel, donde el profe dice, oiga, antes del semestre, voy a incluir, en mi contenido, esto, sí señor, claro que sí profe, algún profe dijo en pandemia, que le preguntaban, sobre el tema de las criptomonedas, y las finanzas digitales, y entonces, todo el mundo preguntaba, y preguntaba, y le digo, no, no, espérense, ya, toca volver otra vez, a la clase de las finanzas, de hecho, no sé si enseñaba otra vez, que todavía lo mejor, porque una clase de finanzas, de este tiempo, no es lo mismo, que una clase de finanzas, hace 10 años, pero es probable, que estemos dando, la misma clase de finanzas, de hace 50 o 100 años, componente flexible, NIF, en contaduría, eso era el lectivo, y es que hay otra contaduría, que no sea con normas internacionales, no hay otra, entonces, a veces, y esa invitación, yo se las hago, no sientan, que el micro diseño, es una cosa, una camisa de fuerza, la flexidad significa, decir, oiga, yo creo que deberíamos, actualizar esto, aquí sigue apareciendo, este libro, que ya no es, yo creo que deberíamos, incorporar esto otro, y tenemos que tener, en los programas, a las facultades, la asertividad suficiente, para no resistirnos, a los cambios, ahora hay cosas, que en nombre de los cambios, no quiere decir, que barremos los fundamentos, hay que seguir enseñando, los fundamentos, porque eso es lo que sienta, las bases, pero un plan, de estudio flexible, es aquel, que también es capaz, de adaptarse, a los tiempos que vienen, estamos pendientes, ahora que va el profe, de armar un programa, de etnobiología, resulta, que hay un doctorado, en etnobiología, no hay un pregrado, todo eso, así como no hay un pregrado, en genética, pero hay doctorado, en genética, si hoy, todo el ADN, está computarizado, en bases de datos, ah, porque es que, y con el profe nuevo, que estaba al principio, y después, oye verdad, y entonces, porque es no biología, porque resulta que, el otro día estábamos, en una salida, y un estudiante de biología, no, un regresado de biología, que está en maestría, le pregunté, oye, ese árbol maderable, que es, no profe, yo no sé, porque es que yo soy, de la línea de taxonomía, de insectos, o sea, que entonces, el insecto, que vive en la hoja, de ese árbol, o sea, tú te ocupas del insecto, de hecho, creo que eres de la taxonomía, de la pata derecha, del insecto, me acordé del difunto, Armando Lacera, del pispirispi, entonces, el pispirispi, era un parásito, que vivía en la gona derecha, del piojo, algo así, era una cosa, surrealista, que él decía, de ese tema, de la hiperespecialidad, y de perder de vista el conjunto, entonces, hablamos con el decano de Ciro, hablamos con el doctor Forero, oigan, necesitamos, un etnobiólogo, que entienda las relaciones del hombre, con el medio ambiente, que entienda que ese árbol, esa hormiga, todo eso hace parte de un ecosistema, más complejo, y que eso además tiene un valor, porque además puede ser susceptible, de ese conocimiento, transformarlo en conocimiento científico, para aprovecharlo en productos botánicos, de origen bioquímico, y luego que sirvan para temas de salud, etcétera, pero no que, cada uno se hiperespecialice, en cada pedacito, y resulta que la naturaleza, no está llena de pedacitos, es un todo, entonces, esa reflexión, estábamos ahora haciéndola, y tiene que ser permanente, y tenemos que hacerla, dentro de las normas, aquí las, ahorita tengo, tres estudiantes de ambiental, en civil, en primer semestre, son de octavo semestre, y noveno semestre, casi que les toca empezar de nuevo, porque es que, hoy no puede haber una ingeniería civil, que no sea ambiental, eso era antes, que iba una por un lado, y otra por el otro, entonces, en Europa existen los grados dobles, aquí tendremos que atrevernos, pero será un problema, como Marino Costera, que por fin la viceministra dijo que sale, y saldrá a Dios mediante, para mitad de año, porque como era el primero en Colombia, entonces, si queramos un programa de ingeniería civil, sustentable, van a decir que no, porque es que eso, o es ambiental, o es civil, pues bueno, daremos la batalla, porque es que, no debería un estudiante, que quiere tener la dimensión ambiental, tener que esperar nueve semestres, para complementarlo, o un electrónico, y sistemas, puede haber, porque no podemos un grado doble que confluya, o un antropólogo biólogo, o un historiador antropólogo, o un antropólogo abogado, o un abogado contador, peligroso, pero también puede ser creativo, creativo, cada vez sucede, o un economista, un economista, cierto, licenciado, la política pública de materia de calidad de educación, o un licenciado biólogo, licenciado en ciencias naturales, biólogo, licenciado en matemáticas, ingeniero, entonces, por qué no puede ir pasando, o un pregrado, en planificación territorial, un pregrado, porque hay que hacer una maestría, una especialización, entonces, esa reflexión, la vamos haciendo, les prometo que vamos terminando ya casi, con los desafíos, para poder interactuar un poquito, y darle. Otro tema, el tema de violencia, basada en género y violencia sexual, el año anterior, se atendieron 53 casos, 39 internos, 14 externos, 74 atenciones psicológicas, 61 asesorías jurídicas, y 35 eventos de asesoría, vamos a seguir haciendo, actualizamos ahorita el protocolo, algunos profes les creó inquietud, que en el contrato dices, sí, no está diciendo, eso no está presumiendo que se va a vulnerar, sino, porque es parte de la actualización, de crear eso, de que existe claridad en torno a eso, y uno creería que son muchos, en realidad no son muchos casos, son poquitos, miren, 39 casos, se trasladaron a consejos de facultad, con dos internos disciplinarios, Procuraduría, y Fiscalía, pero un funcionario, tres contratistas, 16 estudiantes, y 17 docentes, pero de esos, 39, pues en realidad de acoso sexual, y violencia de género, 11 de acoso sexual, 10 de violencia de género, y muchos otros, acoso virtual, violencia física, violencia sexual, psicológica, abuso sexual, daño, sufrimiento sexual, de esos traslados, nueve a la Procuraduría, que hay tres contratistas, y seis catedráticos, seis a control interno disciplinarios, un funcionario y cinco docentes, y a consejos de facultad, a 15 estudiantes, a la Fiscalía General de la Nación, un docente, dos contratistas, cuatro catedráticos, y un proveedor. Denuncias penales, 11 docentes en ese sentido, básicamente algunos, separación de actividades académicas, firma de acuerdo de buenas prácticas, tres, suspensión de actividades académicas, que luego no se les renovó su contrato, y otros procesos de sensibilización con ese, los hicimos, en realidad aquí lo siguen haciendo con C, pero esa sensibilización no la hicimos así, yo tengo un superpoder, que dicen la gente, que es que veo el error, no, es que no, es que yo lo veo y lo corrijo, y lo siguen poniendo, y lo siguen poniendo, insisten, para ver si yo no me doy cuenta, y no me doy por vencido. El otro día, el compañero Ernesto no puede dejar, vimos un documento de la Nacional, y tenía un error, dije no, ahora si le pasa a la doctora Dolly, que debe tener 200 asesores, que ella no, ahora que no, a mi me incomodan los errores, y las palabras mal escritas, en cualquier documento de la universidad, así que les pido excusas, por esa mala sensibilización, y por los docentes, pero mire, me quiero detener un pedacito ahí, si usted mira eso, aquí no dice, lo había mandado a pedir, en total, 11 profesores, no son ni el 1% del total de profesores, que tiene la universidad, aquí hay 1.231 profesores, ese cálculo, el ingeniero hace cara de eso, lo corregimos, si seguramente, Marcela les cambió la presentación, no lo pusieron, entonces, siempre porque me da la atención, porque a veces se genera el ruido, no, lo que pasa, es que no deberíamos tener, ni uno solo, ni uno solo, ni en esta universidad, ni en ninguna institución educativa, porque es que, si la universidad, no es lugar seguro, en ese sentido, entonces, ¿dónde? Entonces, ¿cuál? Pero, insisto, el menos del 1%, no es significativo, lo que pasa, es que tiene que ser cero, y eso lo hemos conversado con ASPU, con los compañeros, de decir, hey, hay cosas que nosotros no podemos, hay cosas muy, muy simples, de cosas que no se deben hacer, que en pandemia, tenía un grupo de WhatsApp, y mandé un chiste, entonces, un meme, que cómo están de larga las colas, y la cola era la foto de unas mujeres, de la parte de atrás, y entonces, claro, hay una ruta, eso es instrumentalizar a las mujeres, entonces, a veces uno dice, pero no es para tanto, pero ajá, o sea, sí, hay conductas que no se deberían, hay cosas impropias, yo decía el otro día un ejemplo, es decir, oiga, como ustedes los indígenas, cierran el parque Tairona, como sitio, no les ha entrado uno, vamos a hacer una vista, para que no vayan, porque ustedes van a, o sea, cómo un profesor le va a decir eso, en una materia, además de consulta previa, o cómo te ves de bien, cómo te ves de bien, de otro caso, yo lo he dicho, pero para ser lesbiana, eres muy femenina, o sea, en serio, entonces, hay cosas que, hombre, tenemos que ir erradicando, y tenemos que reeducarnos también, de acuerdo, pero yo en esto, estoy tolerancia cero, y les pido que ustedes también lo sean, los estudiantes, a veces, los que tenemos que poner límites, somos nosotros, y nosotros tenemos un poder simbólico, y un poder real, siempre va a haber subordinación, no importa la edad que tenga un estudiante, entonces uno, ese tema, de salir a tomar, no, 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 los estudiantes son los estudiantes, los profesores con los profesores, toman, hacen lo que sea, y listo, pero eso no, eso no, eso no funciona, ¿por qué? por la, precisamente por la brecha generacional, nosotros, era probable que pudiera salir a jugar dominado, con un profesor, pero es que ya éramos mayores de edad, uno salía casi que mayor de edad, del bachillerato, la normal, lo tengo que decir, era algo que hoy sí sucediera, sería un escándalo, pero cuando uno estaba más chiquito, no podía, lo echaban de los bares, del frente del, ¿cómo se llamaba? A ver, el profesor sabe bien, todos los normalistas, ¿cómo se llamaban? porque el frente, el Pelotillewey, el Berlín, eso estaba lleno de sitios, más o menos, más o menos, y más allá había Carlin, otras cosas ya más, de mayor complejidad, entonces al profesor Juan Carlos, ¿cuántas veces lo sacaron? No, mentira, el profesor se retiraron, aquí tenemos muchos normalistas, varios aquí sabemos, y entonces uno lo echaban de allá, y con un uniforme no podía estar, pero cuando estabas en once, te podías sentar a jugar, a jugar con ellos ahí, porque ya estabas en once, ese era como el código tácito ahí, y te podías poner a jugar dominó, con el profesor de religión, que además era padre, y tenía hijos, era curiosísimo, de hecho, tenía una hija que estudiaba pesquera, y era el más borrachón de todos los que habían ahí, entonces, me va a matar en la normal, pero eso sucedía, ya hoy, entonces con un uniforme, tú no podías estar haciendo eso, entonces, claro, los tiempos, no quiere decir que eso estuviese bien, en realidad, pero tampoco se juzgaba que estuviese tan mal o tanto, entonces, yo en esto quiero pedirles, primero, nunca vamos a apreciar a nadie, porque hay que garantizar el debido proceso, pero en nombre del debido proceso, no puede haber impunidad, en otras universidades, ha habido desmanes y violencia, entendible, porque si tú denuncias a una persona, con pruebas y todo, y lo que hacen es que terminan acosándote a ti, como víctima, porque la mujer siempre es el labor más débil, y aquí, yo no voy a decirlo, porque estoy de privacidad, pero hay casos terribles, de gente que cerraba, llamaba al consejo y le echaba puerta, para tratar de forzar a un estudiante a besarla, entonces, los casos que hemos tomado medidas, lo hemos hecho, porque es que, hombre, nadie, a mí alguna vez, yo lo conté, una persona me abordó, en el Santamar, en los primeros grados, y entonces me dijo, usted es el vicerector, sí, oiga, con usted necesitaba hablar, porque es que yo, uno no manda a las hijas a la universidad, para que los profesores se las preñen, y luego no respondan, y yo, yo acabo de regresar de España, me acabo de... al final, creo que él estaba confundido, no estaba buscando, me estaba buscando, ahora X, pero no sé, a quién era, pero cuando no, ah, usted no se llama, no sé, me dijo un nombre ahí, yo no sé, pero me dijo eso, y siempre eso se me quedó aquí, oiga, es que uno no manda a las hijas a la universidad, para que los profesores abusen de ellas, así como ustedes no mandan a sus hijas, a la universidad, o a ningún, o al trabajo, para que el jefe abuse de ellas, entonces, a mí a veces, me entristece ver como la gente se para, y cree que sus hijas sí le duelen, pero las hijas de otro no, no, tienen que dolernos todas las hijas, y todos los hijos, tenemos que exigir respeto en ese sentido, y entonces, hay cosas que se van repitiendo, y aquí la gente tiende a negar las cosas, en sí le pasó algo, delicado, que llevaba tiempo ahí, incubándose, cosas que fotos, que no sé, y entonces uno preguntaba, no, a mí no me pasó, pero a otra persona sí, hasta que decir, ah, es que conmigo no, claro, es que el acosador sabe a quién acosa, e insisto, son muy poquitos, muy poquitos, versus el tamaño que tiene, pero si queremos que eso llegue a cero, tenemos que entre todos tratar de erradicar ese tipo de conductas, y tener tolerancia a cero en ese sentido, que decían seguramente la ley en una columna de Florán Thomas, ser profesor en estos tiempos es una cosa impresionante, en pandemia, claro, todo el tiempo te estaban grabando, pero es que hoy tienen que asumir que todo el tiempo nos están grabando en una clase, que mucho de lo que yo digo aquí, lo sacan de, cortan pedacitos, pues sí, esta es la realidad que tenemos hoy, entonces, hay que ser capaz de tener la habilidad para enfrentar eso, pero también para no ser tolerantes en ese sentido, en el contexto laboral, social, etcétera, etcétera, mire, se presentan todo tipo de situaciones, todavía prejuicios, todavía estudiante en electrónica, una joven que, siempre les pregunto, dicen que convencida contra la familia, porque esa carrera no es de mujeres, de cortes enteras de electrónica donde no hay mujeres, es un fenómeno global, pero aquí tenemos eso, eso hay que erradicarlo, ahí no hay violencia y nada, pero hay discriminación frente al hecho de que hay carreras de mujeres y carreras de hombres, jóvenes que estudian enfermería, que es la montadera de la misma gente, que claro, no tuviste la hombría para ser médico, entonces, o sea, cosas que no tienen ningún sentido en estos tiempos, a mí un estudiante de psicología una vez me comentó que se iba a retirar, porque el papá le decía que esa carrera era para XX, que él tenía que estudiar ingeniería, contaduría, carreras de machos, y el estudiante me contaba casi llorando, y ahí iba a mitad de semestre, no sé si se retiró al fin, y me partió el alma eso, y como un papá decirle al hijo que entonces hay carreras de machos y carreras de mujeres, es una cosa absurda, entonces, pero pasan esas cosas, entonces, profes, tenemos que avanzar en que lleguemos a cero, son poquiticos, pero que no sea nadie, aquí nadie tendría que hacerlo en ese sentido, retos, y ya con eso si terminamos, la otra semana vamos a revisir la visita, empezamos hace tres años este proceso, queremos ser la primera universidad en Colombia, EAN está acreditada por ACEEU, el Acreditation Council for Entrepreneurs and Engaged University, el consejo de acreditación para universidades emprendedoras y acreditadas, estoy mejorando mi inglés porque tengo que hacer la presentación en inglés, y la voy a hacer, igual, con problemas, porque algunas palabras son complejas, pero hey, si no aprendemos y decir, a mí mi desafío es que yo hablo muy rápido en español, y no puedo pensar así de rápido lo que voy a decir en inglés, pero prefiero eso a que uno intérprete, me malinterprete y no transmita la pasión de lo que yo creo tiene la universidad, entonces esa es la invitación, a mí no me importa si lo hago, pero no es que yo no soy, de hecho cada vez que tú escuchas a un gringo hablar español pues da risa, pero igual el desafío es que tenemos que hacerlo, y a mí no pasa, y seguramente, déme un tiempito de un año, lo voy a hacer, y voy a decir, ah, ya habla en 5X en inglés también, y seguramente después lo haré y tal vez decir, carajo habla en 2X, no es 5X, 2X, pero ese proceso significa, evidentemente, que es un proceso exigente, todo el proceso hay que reconocer a la profe y a su equipo, los profesores que la apoyan, y todos los demás vicerectorías, unidades, pero que es esto, esto es un organismo que hace parte de ENCUA, ENCUA es la Asociación Internacional de Acreditadoras de Universidades, entonces no es algo sencillo, es un proceso dispendioso, difícil, más exigente que la del CNA, pero es dos modalidades de acreditación, la acreditación por emprendimiento, o la acreditación por compromiso, entonces nosotros optamos a la acreditación como universidad comprometida, y eso mide 5 dimensiones, orientación y estrategia, persona y capacidad organizativa, impulsores y habilitadores, educación, investigación y actividades con terceros, e innovación e impacto, y por qué optamos a eso, porque creemos que la universidad, precisamente su propósito en el plan de desarrollo es ese, se llama Unimagdalena Comprometida, pero que a lo largo de sus 60 años, ha sido una universidad comprometida con el territorio, en formar, no ahora recientemente, siempre lo ha estado, se ha profundizado ahora también, porque hemos hecho visible eso, pero como todos los logros, ha sido una siembra, y entonces esta universidad que genera oportunidades de inclusión, la mayoría de nuestros estudiantes son los más vulnerables que hay, si no estuviesen en esta universidad, no tendrían oportunidad de cambiar y mejorar su vida, nosotros transformamos vidas positivamente, muchos de ustedes han transformado su vida, gracias a la universidad, aquí la universidad es un espacio de realización personal, de crecimiento, de construcción de tejido social, de fortalecimiento de seres humanos, decía el profesor Padilla, ese día estaba contando la anécdota a uno de los profes, que la médico neuróloga que atendió al profesor, era egresada nuestra, y él estaba feliz, de que le estuviera atendiendo una neuróloga, una médico egresada de la propia universidad, él que egresó de aquí como economista agrícola, cuando la universidad tenía agronomía, pesca y las licenciaturas, entonces, claro, tú vas viendo y vas encontrando gente que te va llenando de satisfacción, y dices, vale la pena, esa es la mayor satisfacción, ver que nuestros egresados o egresadas salen y impactan positivamente, eso es muy importante, que lo que hacemos en investigación impacta, hoy el primer esquema de ordenamiento pesquero participativo, es gracias al trabajo de la profe Elina, con su grupo de investigación, y la UNAP generó una política de ordenamiento, por primera vez, basada en el conocimiento de las propias comunidades, a partir de ese trabajo de campo, el trabajo que estamos haciendo con los arahuacos, el trabajo que va a generar en los niveles precedentes, las nuevas licenciaturas, los nuevos maestros en ese sentido, es decir, el proyecto de regalías, la cadena del queso costeño, el carnet de hortifultura, agregar valor, a partir de la investigación, tiene un impacto enorme, casi 60 mil graduados que han hecho, y han impactado el territorio, creo que muestran que esta universidad tiene un compromiso enorme, la divulgación y la conservación de patrimonio cultural, a partir del trabajo de antropología, de la oraloteca, pero también de cine, cuántas realidades no se han visibilizado, hacer cine no es sencillo, cuánta gente no ha aportado al fortalecimiento del sistema de salud, al conocimiento y la conservación de las ciencias básicas, el herbario, esta semana tenemos pendiente, llegamos al específico en 20 mil, ya digitalizado, teniendo ejemplares desde la expedición botánica, eso es un legado para el futuro del mundo, el trabajo que se ha hecho con las estadísticas de pesca del país, ordenarlas y que permitan tener una política pública en ese sentido, y así puedo seguir enumerando cantidad de cosas que la universidad ha hecho posible, entonces por eso creemos que estamos habilitados para poder aspirar a eso, hicimos el proceso de autoevaluación, recibimos el informe final, un informe muy positivo, también lleno de preguntas, sobre todo de cómo vamos a medir los impactos o cómo los estamos midiendo, un informe que destaca que la universidad les parecía alucinante, como dicen los españoles, que el primer laboratorio de diagnóstico lo hiciese la universidad, porque en Europa los laboratorios son parte del sistema de salud pública y lo tenían por todas partes, es decir, cómo la universidad tuvo que hacerlo y decía cuántas vidas pudo haber salvado eso, evidentemente, el sacrificio de la profe Lida estar ahí toda la pandemia con su equipo, con la profe María Teresa, con todos los que estuvieron, y la inversión y el trabajo que hicimos, obvio, pues en lugar de estar confinados se estaba trabajando, porque fue el primero que además creó la capacidad para montar dos más, porque el proyecto lo montamos nosotros desde la universidad, y se pusieron la camiseta, nos pusimos la camiseta a hacerlo, y yo recuerdo que esos días aprendí de la prueba PCR y cómo calibrar los aparaticos eso y las curvas y todo, y me volví experto en diagnóstico de COVID, y luego me dio COVID, porque abrimos la universidad para los grados y llegó gente de todos lados y me dio COVID y no cualquiera, la Omicron, y me dio conjuntivitis y dolores del cuerpo y me dio de todo, y me cogió el año nuevo del 2021 allá encerrado, hasta el 7 de enero quedé negativo. Pero bueno, viví el COVID ahí, espero que no me deje ninguna secuela a largo plazo, el entusiasmo no me lo ha quitado por lo menos. Pero, es parte de, y en el informe se destacaba eso, no entendían cómo la universidad puede atender gente tan vulnerable, y qué recibía del gobierno, y hacerlo además con tan poquitos recursos. Cuando usted ve la historia de vida en los últimos grados de los jóvenes de Talento Magdalena, o sea, esos jóvenes son otra cosa, esa es la esperanza de los municipios, la esperanza del territorio. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, pero necesitamos demostrárselo a la sociedad, y esta es una evidencia de eso. Entonces, la semana entrante vamos a tener esa visita, que son tres pares, que ya vienen, van a estar 16 y 17, es muy intenso, algunos de ustedes están en una, es muy hermético el proceso, con un pequeño grupo de profesores, un pequeño grupo de directivos, de egresados y tal, pero igual todos estamos, y ustedes han visto en redes sociales, estamos compartiendo permanentemente eso, porque aspiramos a obtenerla, y creo que nos va a dar una gran satisfacción. En Colombia, EAN está acreditada como universidad emprendedora, y EAN tiene uno, nosotros no estamos al tema emprendedor, porque estamos avanzando, dando pasos, pero no tenemos indicadores sólidos en ese sentido todavía. Ahorita acaban de acreditar la Universidad de Málaga, la Universidad de Málaga tiene 250 patentes, tiene 12 spin-offs de base tecnológica, en biotecnología, es decir, unos resultados, pero si se los ponemos, presupuesto de la Universidad de Málaga, y ponemos lo que tenemos nosotros en impacto social, pues bueno, miramos a ver quién hace más, o quién hace qué. Metas relevantes, pues seguir avanzando, en la vinculación de nuevos profesores, eso significa 8 mil millones de pesos más, en funcionamiento, porque los profes somos 20.5 salarios, más todo, es decir, la mayor inversión que pueda hacer la universidad, y además por toda la vida, toda la vida útil, que cada vez es más larga, porque cada vez duramos más aquí, cosa que está bien. Entonces, nosotros de edad de retiro forzoso, 78, 80, y aún así algunos, todavía estamos, entonces el profe Alberto García, profe, es que ya no hay forma, no importa, entonces yo sigo, ahí lo encontré el primer día de clase, otra vez allá con su bata y todo, profesor Lizarazo, profe, en su casa que no lo quieren ya, o sea, no, no lo quieren, está claro. Y todos tienen un lotecito allá al lado del profesor Candanosa, porque literalmente el profesor Candanosa está sembrado allá al lado del lago, entonces cuando estábamos haciendo dicen, aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo, y claro, después yo me imagino en la universidad de los 100 años, cuando andemos como espectros dando vueltas por todos lados ahí, diremos que son hologramas. Entonces, nada, el compromiso, porque esto es parte del profe Alfonso Mendoza, una semana antes, estaba ahí con oxígeno en la ciudad, allá en la granja, dice una cosa increíble, profe, no voy a hacer un procedimiento breve ahí, pero ya la otra semana estoy aquí, desafortunadamente, bueno, no fue tan breve, pero aquí estuvo, hasta una semana antes, yo no puedo, yo tengo que estar aquí, porque es que esto es la vida mía, esto es lo que me da impulso, lo que me da sentido, creo que eso es lo que siente mucha gente aquí, y eso es positivo, hay que mantenerlo. Este, aumentar el fortalecer el tema de investigación, hoy tenemos el presupuesto más alto en la historia de fonciencias, 9340, nunca se había actualizado el porcentaje, eso es un porcentaje fijo de las transferencias, hoy se actualizó, igual, somos de las pocas universidades que destina esos recursos, nosotros, cuando la pandemia, lo de matrícula cero, que la gobernación quería que recortáramos fonciencias, nos paramos en la raíz, y muchos de ustedes nos apoyaron, porque es que no podemos recortar la investigación, y las convocatorias externas, pues sí generan algunos recursos, pero con esto es que se forman muchos investigadores, y uno mira ya hoy el catálogo del editorial nuestro, ahorita lo estaba viendo, y es de lujo, o sea, hay una cantidad, cada vez hay cosas más relevantes, más pertinentes, también hay algunas cosas que nadie quiere, ni en código abierto, nadie quiere comprar, nadie quiere leer, ni regalados, pero bueno, ese es el desafío también, tratar de hacer cada vez contenidos más pertinentes, y sobre todo con títulos más amenos, a veces tenemos unos títulos ahí que asustan, entonces, tratar de apropiación social de conocimiento y ciencia abierta, significa también lenguaje abierto, es decir, escribir para aquel que no es experto, escribir para el gran público, no pasa nada, y eso no le baja rigor a las cosas, seguir fortaleciendo el programa, tener la capacidad para sostener los docentes, que están en apoyo a formación científica, y los funcionarios, tanto de planta, como de catedráticos, estamos construyendo la aula abierta de fisiología, del ejercicio, acondicionamiento físico, el deporte, la gimnasia y la calistenia, que son 1.500 millones, que además va a tener, los puntos de recarga eléctrica, con el sistema fotovoltaico, que está para que el profesor Espeleta, me deje el CD, y que no tiene donde cargar el vehículo, vamos a tener 5 estaciones de carga eléctrica, ahí con la energía que se genere ahí, no solo el profe, no sé quién más tiene vehículos eléctricos, creo que él fue de los afortunados, que lo compró antes de que eso se disparara tanto, porque ahora está cobrado, pero la tendencia va hacia allá, y la universidad, cada vez si hay más bicicletas y motos eléctricas, pero también tenemos que pensar, qué hacemos con el tema de parqueos, la universidad es una cosa llena de caos, es impresionante, lo de bicicletas, te muestra y tal, y es grande y hay que probarlo, pero los vehículos es algo, ya que es inmanejable, cada vez y la gente termina parqueando donde encuentre, y se habilitan más, entonces no importa lo que le hagamos a la vía esa, eso vuelve y se daña nuevamente, la vía pasado la arreglamos, pero la verdad es que a veces, entre hacer un plan de paisajismo, con vías, con andenes, 5.000, 6.000 millones, y arreglar laboratorios, siempre esa decisión es complicada, porque no tenemos muchos recursos, entonces, a veces también toca, como hicimos en su momento, el día sin carro, pero no para que lo dejen afuera, sino para que vengamos de otra manera, en bicicleta, en lo que sea, porque de verdad que está desbordado, la entrada, eso es una locura, o sea, es inmanejable, y seguramente pensamos abrir un acceso por allá, pero abrir ese acceso significa una inversión significativa allá, y pues de verdad no lo tenemos, tenemos el proyecto, pero creo que también hay que empezar a generar una política de compartir, aquí mucha gente vive cerca, y por tratar de generar una estrategia conjunta en ese sentido. Vamos a inaugurar la segunda fase del hospital, el segundo piso, que va a tener ahí, el centro de investigación en salud, el centro de atención en medicina tropical y salud del viajero, el centro de implantes odontológicos y especialidades, laboratorio de investigación de genética, tecnología y microbiología, en realidad son 6.500 millones de pesos, ahí ya la obra civil está lista, y estamos comprando los equipos, y eso completa la segunda parte del piso, y va a quedar, digamos, va a ser muy moderno, y va a ser de las cosas más modernas, para generar un impacto importante, en el tema de los posgrados en el área de la salud. Necesitamos avanzar urgentemente en eso. Otro proyecto es el sistema de respaldo eléctrico, completo de Sierra Nevada y Sienega Grande, vamos a tener planta completa, para que no nos quede apagado. A mí, el miércoles a las 10 de la mañana, se iba a la luz del año pasado, todos los miércoles, y yo estaba ya en Sierra Nevada. Usted, quien está aquí, puede seguir en clase, quien está ya no, vamos a tener planta total para todos los edificios, nos falta la biblioteca, pero hoy estuvimos hablando con una gente que nos va a instalar una planta fotovoltaica de alta capacidad para ponerle a la biblioteca. Los laboratorios de agronomía, que necesitan una inversión, la sala de producción de sonido, aprovecho una vez, uno de estos espacios se va a volver esa sala, que va a quedar para las transmisiones y para todo, así que no tenemos muchos auditorios. Este año tenemos un congreso grande de transición energética de la profe Andrea, que viene trabajando hace dos años ya, y los grandes congresos se organizan con tiempo. Entonces, eso quiere decir que no, porque siempre todo el mundo pasa por aquí, necesita un auditorio, no, o sea, vamos a estar muy restringidos. Y además el tiempo no da para hacer tanto evento. O sea, hay demasiados desafíos, recordemos lo de SaberPro, y eso se resuelve precisamente trabajando perfectamente. Laboratorio de Microbiología, los centros tutoriales que hace rato que no le invertimos, la infraestructura y red de datos, tenemos cobertura del noventa y tanto por ciento, pero no tenemos cien por ciento. Cada vez que creamos un nuevo espacio, hay que llevar el internet allá, y los estudiantes quieren más conectividad, y eso es necesario. El apoyo al fortalecimiento de la planta, creamos cinco nuevos cargos de directores y de coordinadores para los programas nuevos. Estamos en ese proceso de hacer el ajuste, llevar la planta personal, etcétera, pero ya está en el presupuesto, y el director del centro de investigación y alto rendimiento, son 11 nuevas vinculaciones. Que si ven, es muy poquito comparado con el crecimiento de la planta docente, porque la planta administrativa es muy pequeña. Ahí hacen un esfuerzo enorme todo el mundo, profesores que están coordinando programas por contrato de hora cátedra, profesores por contrato, haciendo lo mejor posible, pero no tenemos los profesores que requeriríamos. Ampliación de nuevos cupos. Pues asusta un poquito, el gobierno ha trazado una meta, pero va a colocar unos recursos para eso. A nosotros nos interesa sobre todo ampliar el tema virtual, pero para eso le propusimos al presidente que aumente la edad de matrícula cero, porque es que la mayoría de gente que está en los municipios es mayor de 28 años, entonces no entra ahí. Y dos, que en áreas de la salud no puede ser que tengamos solamente teniendo un registro calificado de 100, no vamos a ofertar sino 40 cupos. Entonces que nos permitan aumentar 10 más para tratar de, porque por ejemplo talento, todo el mundo se pelea los mejores puntas, y estamos perdiendo buenos estudiantes que se van para la del norte, porque le ofre de todo, porque es que no podemos, y no queremos pasar a 100 por supuesto, porque no tenemos la capacidad, pero por lo menos ampliar 10 cupos más en las áreas de la salud en ese sentido. Pues la universidad tendrá en el 2030, hoy estamos en el 2024, debería estar, deberíamos estar en 31 mil, y pues como va todo pasaremos esa meta, sin ninguna duda, pero más allá de eso es la calidad de lo que hagamos ahí. Pues ya no sé quién lo creó, insisto, lo vi, el unimaldasaurio, aquí, no, yo creo que ese es el laboratorio, esa es la bata del laboratorio de materiales de construcción, que es de ese color, que ayer estábamos allá, porque no es blanca, como las del médico, es de ese color, porque es como tipo over all, porque es más, pero, pero, no, pero ya, cierro ahí para que me ayuden a responder unas preguntas, otra vez con la reflexión, yo creo que la universidad, no es un dinosaurio, ni va a enviar de extinción, que la universidad, siempre va a seguir existiendo, que la tecnología, no va a reemplazar un buen profesor, que la tecnología puede complementar, esto es creatividad, ingenio de los estudiantes, entonces los estudiantes, hay que desafiarlos a hacer otras cosas, yo tengo un video de lo que hago en clase, pero no quiero, pues salir a publicar de mucho menos de nada, pero, rápidamente es, el semestre pasado hicimos paneles, adoquines fotovoltaicos, adoquines que llevan incorporados un panel solo, estudiantes de primer semestre, y con el apoyo del profesor de electrónica, les enseñó, y a la semana ya sabían, y antes de eso hicimos con el profe Crípulo, impresión 3D, para diseñar serchas, y está en primer semestre, que me asusta a mí, que esos muchachos de primer semestre, que ya hacen impresión 3D, que funden, que saben cómo hacer un pavimento fotovoltaico, lleguen a cuarto semestre a materiales de construcción, a enseñarles los materiales del siglo antepasado, es decir, los pelados son capaces de muchas cosas, y entonces dicen, y cómo hiciste, y en el video, seguramente se lo mandaremos para que lo vean con calma, dice, como aprende un estudiante del siglo XXI, dice uno de los jovencitos aquí en el auditorio, busque un video en YouTube, que no sabía usar AutoCAD, pues busque mi hijo, y buscó, y aprendió a modelar en AutoCAD, que no sé cómo hacer esto, es que todos no tenemos que dárselo, tenemos que desafiarlo a decirle, busque, consulte, ahora venga y pregunte, qué es lo que no sabe hacer, mire, lo que a usted se le ocurra hacer, desde la cosa más estúpida, hasta la cosa más compleja, hay un video en YouTube, cómo preparo bomba casera, lo hay, cómo hago un pedo, no sé qué, de esos que hacían en los colegios, qué decir, de todo, de todo, en serio, es impresionante la cantidad de contenidos, pero quién debe ayudarles a navegar en ese océano de contenidos, que no se pierdan, el profesor, es el faro que diciendo, no mi hijo, venga, busque, eso no, eso no es cierto, voy a buscar, siga buscando, cuando encuentre una vez, y haga esto, y entregueme esto, y yo lo reviso, y no se me malentienda, en el sentido de que el profesor, entonces tiene que volverse, un navegador de YouTube, no, tiene que tener el criterio, y darle el criterio al estudiante, para que sepa qué buscar, porque hay gente que hace contenidos de mucho nivel, muy bien hechos, entonces, animar el pensamiento científico hoy, es muy sencillo, hay mucho material de él, pero hay que orientarlos, no se anime el pensamiento científico, poniendo a los niños, entregándole un teléfono, una tableta al año, para que se entretengan, los estamos haciendo adictos, a la hiperestimulación, eso ya está, estudiado y definido, no se resuelve el problema, entonces subiendo todo a Brightspace, si son los contenidos medievales, pues no tiene sentido, en el programa de cine, nos dijeron los padres, algo que es una afirmación muy fuerte, yo la compartí, ahora que va el profe Carlos, que el plan de estudio, era un plan de estudio, del siglo XIX, orientado por profesores del siglo XX, para estudiantes del siglo XXI, la primera reacción fue, después claro, no matemos al mensajero, de las malas noticias, tampoco es tan así, pero sonó fuerte, porque en un informe de padres, poner eso, claro, y decía, no es solo cine, cuántas horas, hay cosas del siglo XV, que hay que seguir enseñando, o del XVI, o del XVII, pero hay cosas, que definitivamente, ya hoy no tiene sentido, pretender enseñar, y no es la novedad, no, eso es distinto, la moda, no, eso es distinto, las bases tienen que ser sólidas, pero lo demás, hay que enseñar, a tener criterio propio, para que no seamos, porque esta nostalgia, por el pasado, en serio, que refleja una sociedad, que está como que, miércoles, vamos a vía de extinción, como los dinosaurios, porque de hecho, estas representaciones de ellos, yo no sé qué tan veresas sean, de pronto, el espíritu dinosaurio, ni siquiera éramos así, porque hemos reconstruido eso, a partir de fósiles, y de cosas, y recreamos, y pensamos, pero yo no creo que la universidad, sea un dinosaurio, y no creo que los profesores, seamos dinosaurios, creo que tenemos capacidad, de adaptarnos, y de crecer, en esa perspectiva, es desafiante sí, pero estoy seguro, que podemos hacerlo, muchas gracias profe, que este semestre, sea de mucho provecho, para todos y todas, y que podamos sacar adelante, todos los desafíos, que tenemos para este semestre, muchas gracias. 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 Gracias.